hola bienvenidos bienvenidas a un programa más de hadock en rojo el número 142 un programa en el que está clarísimo por tercera semana consecutiva imposible que el equipo médico habitual repitiera en este caso fontaneda por cierto no se iba a decir la razón pero la verdad que no dio ninguna razón no estoy ya para algo de trabajo igual me lo estoy inventando yo en twitter he leído no sí que hacer porque hemos no sé si sería algo verdad no es es yo creo que se refiere al pal que estará ahí dándole a ver otras a ver en fin bueno como habéis podido escuchar para sustituirle tenemos a nuestro querido don daniel a cal alias cacal qué tal tío pues bien como os comentaba antes prácticamente recién levantado las siestas estas siestas que se te van de las manos si se te nota también te digo no me quito el pijama por lo menos está bien porque la camiseta es con los limos de cuántos colores yo sólo veo dos está el azul sí ah vale vale suficiente más que bien pero bueno en fin aureal qué tal estamos a empezar bueno bien soy un poquito de las defensas del señor bar pero ahí vamos como la del madrid y por ahí sí y tú qué tal lazarin pues aquí estamos tío bien normal no sé estoy recuperándome del fin de semana pero bueno joder macho has tocado otra vez o qué qué va tío que va he tenido he tenido fiesta de la empresa bueno convención barra fiesta y el viernes y el sábado tenía fiesta en fábrica madre mía que jude mi primera mi primera vez en fábrica chispas todavía me pitan los timpanos todo bien 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 me las prefiero no hay prefiero no indagar sinceramente nada lo primero porque enero segundo pues tampoco es que me interese mucho así que nada pero bueno pues nada vamos con la vamos con la escaleta no tranquilamente lógicamente hay que empezar con el reciente xbox developer direct que en el que se enseñaron cinco títulos tendrá bastante bien luego joder hay que detenerse es una pena que en este el galleta con pal wall porque es un juego que está arrasando en ocho horas había superado el millón de usuarios y yo creo que ahora debe estar ya en los cinco porque el súper armillosa su banda ampliando y tal la millón por cada 12 horas 4 millones vendidos y ahora debe estar en los cinco que es una cosa muy loca pero bueno en fin después desgraciadamente yo creo que se lo merece micromanía la revista de las más veteranas del de este sector que después de casi cuatro décadas que se dice pronto he anunciado su cierre definitivo una pena después no vamos a detener unos cuantos gameplays y ya he recuperado otra vez el ritmo habitual muy bien en general y de top solomillo top con aciertos y decepciones propiciadas por las revistas de la época que eso luego ya lo explicaremos mejor porque aquí ha habido gente con dudas verdad sacar con alguna que otra duda no en realidad al final 8 como sal 8 como como se supone que debía hacerse pero sí que he dudado un poco porque claro es que lo que decías tú antes en nuestros casos pues claro si es una cierta obedeción a nosotros tiene que ser revistas muy antiguas somos muy viejos y cuando éramos lectores ha pasado ya mucho tiempo pues sí la verdad es que sí para que no vamos a engañar en fin pero como no como siempre antes de don lazarín a que has estado jugando si es que has podido jugar algo jugado en fábrica pero fábrica se está jugando a agitarme con los graves así toda la noche vaya a traya macho en fin ese jugada pisos persia no sé no sé si puedo contar mucho más o no porque pero ahora por ahora muy bien muy bien todo muy bien todo y avanzado llevo como un 30 por ciento del juego algo así y me está encantando me está gustando todo han pasado cosas importantes en en el argumento que mola yo estoy encantado con el juego tío me está gustando me parece bien pero hay de decir que el argumento no es lo mejor en mi opinión del juego todo lo demás y el argumento hay un par de saltitos ahí importantes de cosas que pasan uno se debe de agua y el otro bueno pero bueno en fin todo lo demás no digan nada que no 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 los que nos están viendo escuchando me da igual es por mí a mí no me jodas el juego no he hecho absolutamente nada cabrón ya por si acaso que me está flipando o sea me está pareciendo me está pareciendo cojonudo el control el diseño de niveles los puzzle citos hay de plataformas los combates todo 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 estoy encantado el nivel de resulta me parece muy guay estoy jugando en nivel 3 de 4 y repetir ahí los jefes que te encuentras o los combates importantes 45 veces o alguna más donde lo quita ni dios ya que por lo menos además mola y no es frustrante tampoco o sea es está guay está guay para mí lo único que no me iba a preguntar el tema del parry hay algunas veces que a mí me falla o hace como no sé ahí a veces que falla y no debería fallar sólo con jefes o sea con haber con los normales no pero con algún jefe en amarillo y tal amarillo es cuando haces el parry cuando se pone el rojo esquiva que te joden correcto que no tengo queja tío yo lo visto lo visto bastante bien me ha fallado nunca y eso que el nivel el nivel 3 tienes el mismo tiempo de parry si te pones en el 4 ya tienes menos todavía como la mitad ya tienes allí probamos no sé yo por ahora estoy encantado además hay una cosa que me jode mucho en estos juegos que es el típico la típica bifurcación de dónde voy no sé avanzas por un sitio y otra bifurcación es como no empieces a joderme la vida o sea con lo de hacer capturas de pantalla dejarlas en el mapa te apañas pero aún así no te pone al menos en lo que yo llevo jugado te ponen muy pocas veces en esa tesitura de haber por dónde voy que dejar de complicarme la vida o sea tiene como medio claro si tenemos gustos totalmente diferentes en este serio te lo juro me gusta perderte ahí sí 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 de hecho de las cosas que más me gustan es esa o sea que lo típico vas por un lado por otro y te vas por uno y de repente en ese uno hay la de dios y vuelves hacia atrás y dice bueno me voy por el otro porque se complica vuelves hacia atrás al otro lado y después de macho y hay otra bifurcación y ahí es cuando me encanta cuando ya no dice mira a tomar por culo voy por aquí y ya está y luego ya veremos que cuando hay que juntar hay tantas tantas decisiones yo me hago un lío como seguir un mismo camino como principal y luego ya ir moviéndote pero cuando hay varios principales a mí no lo que pasa es que también es cierto que en este caso es que lo de lo que ha dicho a ver lo de la es una gilipollez pero lo de las fotos me parece una cosa fundamental en este tipo de juego de ahora en adelante o sea lo digo así de claro fundamental es un club y muy guay ni marcadores ni ni pollas hacer la foto la mira si es una captura que no puedo pasar por lo que sea o que es verdad que aquí había no sé que ya está ya está muy bien eso me parece la polla ya aprovecho porque yo también lo he estado jugando y ya los líquidos y lo que coincido con vosotros al cien por cien me parece que tiene un diseño los niveles el mapeado es brutal lo bien que está todo lo que la empresa es lo que decía la semana pasada que me daba la impresión de que esto lo han estado dándole muchas vueltas diciendo no esto así mejor este mapa hay que leerlo más y hasta que no lo han tenido todo machacadísimo no no han ido con él y lo que es eso que que te piensas que después de tantos metros y varias te va a cansar el género y además que yo vengo de haberme acabado el de las fe y eso y esto es fresquísimo divertidísimo yo también coincido con la historia mola dentro de un juego que tiene muchísimas cosas que están muy bien es excelente en todo y ojalá lo que decía el creador que ojalá dejes de meter mano a alguna franquicia más hombre pues sí la verdad que sí pero bueno yo con que sea un poco canon ya esta entrega y sigan un poco por esta por esta línea y yo me conformo decían que moraría el celda 2 a que lo hicieran ellos a ver si nintendo pudiera acceder y que sería un buen para ese estudio sería un buen juego era dentro de la link no por su pobre sí sí pero eso es lo que yo esta mañana no sé a ver siempre es más un deseo que otra cosa pero ya ya yo lo dije pero esta gente esa es un poco random no saque ojalá pero me parece no sé como eso porque si no se va a salirse donde ha salido a donde tampoco hacer eso y él y el pinball fantasies porque si no ya está si no tiene mucho sentido pero bueno bueno ojalá esperamos que no sé muy bien más cosas lazarin más cosas bueno esto es esto lo menciono simplemente porque 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 sí porque lo vi en oferta en steam y me me pide el saint's row de steam para jugar las tiendes que se juega muy bien y que es muy divertido y te ríes mucho que eso el último dice el centro que acabó con bolis yo se dice ahora ni mucho menos me parecía tan malo como para acabar con un estudio no es lo que era por así en cuanto al sentido del humor y es complicado yo estoy diciendo que es muy difícil o eres gta o sacar ya juegos de este estilo lo tiene y fuera de coña yo creo que lo tiene difíciles sleeping dogs y tal yo creo que esos juegos no lo vamos a volver a ver con el ojo con esos niveles de calidad no lo veo difícil no puedes hacer un poco por el humor más que poner la exageración y tal porque ya realista esta gta es que no puedes hacer es que con esta saga tiene dos opciones o hacer un como hacían en los primeros un protagonista mudo que nunca dice nada genérico y esto o hacer personajes o verde todo súper exagerados que son los que luego la gente le gusta aquí cogieron un pan sin sal que además era un grupo que sin estar mal escrito era muy difícil que conectarse con ellos que eran no somos estudiantes pero tenemos una deuda de haber pagado la carrera y ahora nos metemos a delincuentes no yo creo que sí que los protagonistas como dice mi ángel carisma ceros es que no engancha ni con nuestra franja de edad ni con los chavales más jóvenes yo creo que se quedan entre medias y no sé es verdad que te he divertido de jugar pero es muy divertido pues si es como es para gente que juega gta como yo que hago tres misiones y luego me pongo a hacer el cabra para pasármelo bien para eso es es cojonudo porque tienes que hacer el cabra para pasar de las misiones básicamente pues está guay aunque llegan play cuidado es bastante mejor que el de gta porque vamos que este tipo de juegos y tipo jascos yo creo no lo vamos a volver a ver en la vida ojalá me equivoque en la vida en la vida como conocíamos jascos que a lo mejor sale de dos a ver cómo no pero no pero bueno en fin contraband no a ver qué pasa es de los de jascos bueno a ver qué pasa a ver si sale que eso es lo importante que no sé si a ti te mola no creo que me dio por ahí no está claro con el ojo que tienes para estas cosas tu trayectoria 20 no sé yo en fin y nada nada he jugado pues eso mierdas mierdas típicas mías no pregunta has jugado a robocop te lo has acabado no no he seguido no se dio la partida yo ves ya sabía yo que sí pero no no he seguido todavía pero no es que no es el nuevo es el nuevo es la un hombre no es que es lo que iba a decir que no que no lo he comentado antes se aprendió persia y te voy a echarme 20 minutos es imposible y no puedes parar o sea que no puedes parar ese es el diseño donde están los checkpoints como cuestión jefe hostia no sé qué hostia la historia es perfecto se me parece me parece cojonuda al menos lo que llevo que es eso un 30 por ciento no se podría estar mejor hecho en cuanto a esa y el vamos a un árbol una una donde estaba para allá y luego hostia va estás otro poco y ves otra vez está este loquito este es este árbol y lo quito no pues eso lo que pasa así que no jugaba otra cosa de hecho esta semana creo que no puesto de street fighter imagínate ya en fin aureal está jugando por cierto camiseta de salen y creo adivinar no o no que sí 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 vamos a bien 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 muy bien de la jonquitañida qué maravilla y calidad sí pues a ver aparte de prince of persia a ver no podía faltar hombre pero eso espera espera hand down ya está ya está a ver si eso lo haces por por lazarin o por por mí qué tío porque me moló y me pareció la polla sobre todo la estética y porque sabía que iba a gustar y efectivamente a su brazo eso yo creo que es esto es por mí porque si hubiera sido por lazaro lo hubiera reconocido abiertamente pero como es lo ha hecho joder qué tío vamos esa esa es mi opinión pero tienes que estar ahí con la la proclama y busca la primera medalla pero yo creo que él tú como lo ves sacar a costar yo creo que no yo creo que esta es esta la tengo en mi opinión como lo ves que es la pregunta que porque si juega por esto hace dos semanas creo que lo comenté y hablamos otra vez de lo que molaba hand down que lo hayan rebajado que independiente no hace falta que le pongas en él simplemente por el carácter que no real o sea si hubiera sido gracias a ti te lo hubiera reconocido pero como gracias a mí no lo dice yo sé que gracias a ti si lo sacó lázaro de medalla y el programa no 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 sé qué mérito te quieres atribuir si fue lázaro quien trajo el juego es alucinante mi opinión sincera siempre ya lo sabes pero prosigue que no no si tampoco hay mucho más que decir que esto me encanta la ambientación que tiene en plan escape from the lake o escape from nueva york cualquiera de las dos películas de cargadas es un rollo muy ochentero todo muy macarra muy de la civilización se ha ido al carajo las bandas y tal y que mola mucho muy muy retro y esto tiene que ser una gozada en formato portátil el switch o steam deco o algo parecido también con quien juegas con qué personaje juegas por cierto pues con la amiga que está haciendo la del parche igual que yo el cojo si la gente parece que también es elegido por ti bueno que te parecen los jefes por cierto churísimos son molan mucho y además que aparte de eso del diseño de los jefes en general la ambientación está muy bien con todo el doblaje la música es una pasada y rollo sin way 8 entero muy rico así que es estupendo todo que por cierto me miran y ahora en cuando me toque a hablar a mí ya verás qué contento que te vas a poner a vial pero de ojo cae a ver ojo se pone súper contento una coña más cosas tercero no tercero que éste no lo recupero porque lo estuve jugando en navidad y lo tenía guardado yo tengo que romper una lanza por este y por el anterior por day rising 4 yo lo he disfrutado mucho me lo pasa muy bien las críticas que hubo que haber que su juego de imperfecciones tiene un mapeado mal pensado le faltan checkpoints y le se podría poner en esto de que tampoco es necesario lo de las cuentas atrás que tenía los primeros juegos que le daban vivilla y eso a mí eso está bien en el primero pero si luego lo quitas no da lo de la ahora sí que recuerdo que me jodía un poco y eso es el per fallo y que no tiene viaje rápido y que tienes que si tienes unos planos de un arma en pernambuco como te maten de camino venga vuelta a empezar desde el checkpoint correcto y quitando es operativo lo he visto que además se ve de lujo que es de estos que sacaron de los últimos que sacaron 4k pero que se movía muy bien y el sentido del humor me gusta me gustaba mucho la cosa que han criticado de no es que este no es el el frank west clásico pero sí si el primero era un tío plano y este y este pues es un rollo más de humor americano y un tío pues un pureta que ya está que ya cumplió los 50 y está superado y es un bocazas no sé que es un rollo muy parecido a la serie está asbestos y bolder de un tío que ya está muy pasado de todo y que tiene los valores de hace tres décadas general yo creo que con este juego la gente fue muy injusta no digo que le tuviese quedado un 10 pero eso es sí sí está lo que yo opino yo creo que éste le trataron como si fuera un triple a por alguna razón que se me escapa y le dieron hostia a ver que no sé para mí esto es un juego de siete notable sin más o sea más o menos el género por ahí esa no pero de allá a a crucificarle como no entendí nunca eso pero bueno ahora y es que te pones a indagar irán chorradas es que le han cambiado el actor de voz es que han quitado las cuentas atrás gilipolleces de ese estilo ya pero no te gusta la saga no este en particular no no claro 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 venían solo por este o bueno la saga estaba como estaba pero a mí esto me pareció vamos a para mí mejor de todas las sagas el primero yo creo eso estamos de acuerdo todos o casi todos pero este yo creo puede posiblemente sea el segundo mejor claro sí pero bueno sé por qué porque te había entendido yo que no pero mira me alegro de que pienses eso es que es una cosa de sentido común si la jugada más que tiene contenido y tonterías para hacer de lo de las armas de secretos de unos trajes estos especiales de buscar cosas con la cámara no sé a mí me parece un muy entiendo yo entiendo que no soy yo tengo a gente tipo lazaro no es un juego para todo para todos los gustos se lo entiendo pues es lógico pero de ahí a decir que el juego es una mierda y no se podamos este este exclusivo no 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 el 3 era exclusivo este salió primero creo que fue una exclusividad temporal y luego salió a eso pero vale me vale pero la exclusiva temporada vale por eso si ya sabemos todo lo que pasa últimamente desde que lo dije yo no reflexión esta vez de que es una mierda de que en cuanto unos pocos fans se ponen se pone a montar bulla ya le pone la san benito a un juego y lo remonte hasta ahí no tres no jamás vale vale yo nunca creo que jamás ha llegado a los cuatro de los propósitos acaso el primer programa de después del día el otro día sin ir más lejos que calidad don a darle así no se recupera de su amistad nunca sergio de esta batalla la tengo vamos la tengo perdidísima la zona caldo yo he vuelto sorpresa he vuelto a los pensamos un juego antiguo y superadete a los jazmen adiós no a ver es que me me moló mucho la historia principal tío y entonces me enfoque mucho en ella hasta llegar a esa final y cuando me quedé crees 12 o 13 capítulos tipo estaba estaba en el 11 y de repente me quedé pensando juez que las escuelas escolares secundarias hecho poquísimas así que paría y no sé qué juego se me cruzó entre medias y pues ahí se quedó y el otro día me acordé tío me acordé dije cojones que si no me lo ha acabado y nada estoy ahí digo si me dice que al final de la historia principal pero he vuelto a hacer intentando hacerme todas las secundarias y las misiones que tienen que ver con el instituto que son son muy guapas bueno como pasa en estos juegos casi muchas veces las misiones secundarias son casi mejores que la principal aunque yo creo que en este caso este juego a mí sí que me moló mucho la trama principal también pero bueno ha merecido la pena ya solamente por ver a yagami vestido de ninja o en el concurso en el concurso este de la de baile de las chicas como capitán y tal es grande no sé si lo sabéis que el actor el que hace de la yagami fue fue estuvo en una banda de hot a pop y también a un bailarín que te cagas y por eso no la metieron pero si yo sabía que bailaba pero no 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 a nivel tan pro o sea sabía que el tío se formaba parte de una boy band de estas de jay pop siendo un idol pero masculino te pasó dani que a veces que soy yo muy flipado de en algún momento que es para indignarte como se indigna yagami y mosquear de tú también dice me cago en la leche que ha pasado esto que que me dices en el argumento en el argumento lo principal no no es una secundaria claro que dice que te dio rabia a ti también como como se enfada y me da de rabia aunque muera bueno es que no quiero spoilear pero sí cosas que pasan cosas que cosas que pasan pues esta saga siempre son un poco entre entre el drama y el humor y bueno las cosas que son dramáticas pues pues hay personas que serás que les coges cariño o tienes fiestas creativas sobre ellos y si luego no se cumplen pues bueno no a mí lo que más me cabrea de este juego son ciertas mecánicas como por ejemplo las persecuciones tanto las de correr como las de las de ir ahí escondido si que te pillen que son son tontísimas y están ya un poco atrás el pasado pero bueno es lo menos es el juego es muy divertido y es que es un juego que hay que acabarse y al que le guste ese tipo de juegos pues dos cosas que sensible es nuestro querido oreal y lo segundo cuando te lo acabes tienes que jugar al dlc a kaito files fundamental ya deja un tiempo deja un tiempo por parte para no saturarte pero que hay dos files está muy bien pero no es muy largo supongo no no yo creo cuánto duraba 6 7 horas puede ser aureal que está un poco más 8 por ahí sí 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 es fácil de van tirarse sí muy recomendable pero bueno más cosas don a cal pues a ver este bueno este tengo cierta esperanza en miguel ángel en vuestros dos no tengo ninguna de que lo haya jugado ha jugado siempre conocerle sí vamos supongo no es el más conocido pero bueno ese es un un juego de terror en primera persona que se llama among the slip no sé si os suena sí pero no de jugar que tal vez todo esto viene de que esto sí lo conocerán miguel vimos una peli que se llama esquina marín esquina marín esquina marín esquina marín la peluquería es literalmente es ahí la partelería del barrio junto y es una peli canadiense de terror terror experimental que bueno película espera película canadiense de terror experimental me la estás vendiendo fenómeno a pintar pintaba es una cosa que bueno no sé si es para todo el mundo no vale 22 chavales que se despiertan a la noche y bueno su pareja desaparecido le buscan empiezan a pasar cosas muy raras y no quieres poder leer porque es una peli que se puede volar la cabeza no sé yo yo la recomiendo no sé si para todo el mundo pero la recomiendo el caso de adrián no la recomienda demasiado este mismo este mismo me vale hay para reportar a mí no me gustó pero pero ese rollo no lo he dicho pero que él ha salido por generación espontánea decidió no no yo simplemente he hecho un vistazo rápido no sé a mí tampoco es yo a ver es una peli que a mí no sé si queréis hagamos la peli del juego me da igual la peli a mí no me gustó mucho tampoco pero me dio poco luego el juego es otra mierda estás hablando de dos mierdas para situarme puedo hablar o no sergio y si si habla la mierda y mierda a ver entonces cuando acabamos de verla pensé hostia bien no había un juego que iba un poco de esto que trataba un poco de del terror desde punto de vista infantil terror nocturno es un niño pequeño que se despierta no encuentra su madre está y efectivamente pues es este ser el amor del team que es bueno es un un juego que empezó con mi que starter es un juego hecho por krill bite un estudio noruego y va pues eso de un es un niño de unos dos años que bueno que se despierta por la noche y y bueno pierde a su madre y bueno pues vas tienes que ir atravesando la casa y ciertos lugares soníricos y de recuerdos hasta que hasta que la encuentras y va se desentralazando la historia que es una historia pues también también jodidilla pero de verdad que bueno que las dos tardes que te dura la verdad es que bueno pues no no termina de molar porque sobre todo porque no acaba de dar a miedos el nivel de reto es mínimo los puzzles son bastante facilitos tiran vasosetes el control es bastante también bueno a ver controlas un bebé supongo que lo habrán hecho apuesta no puedes correr mucho tiempo porque te caes porque eres pequeño pero pero esas afectas mecánicas están están reguleras también hubo un par de bus que se quedan y tuve que empezar me lo esperaba malo pero no tan malos a quien lo diría viendo y yo pensaba que a goti goti de la vida me dice un tío que es cuántas horas chavales 536 cabrón estoy cerca de las 200 ya pues yo prefiero diversificar a mí me son dos putas tardes tío no me llevan a ningún lado y mira pues os cuento esta mierda y si es aquí si algún algún oyente barra espectador le apetece probarlo pues a ver que me está diciendo yo para resumir el juego es una escoria claramente no y la película que me queda con me queda con las ganas bien más de la película a mí no me acojonó tanto como otros que el sabor a la cabeza yo no es como el juego pensada mola una basura basura tampoco joder pues si no es una basura con lo que él ha dicho con lo que ha dicho el juego abajo de las que has tenido que tragar mierda ya pero vamos en plan de formato dos doblerones gigante para darle la vuelta dani te llegaste a jugar en madison que vi que lo tenía número de acabar tío es otro juego que lo tenemos pero es que eso es otra cosa esto está a ver esto es el de un niño pues no tiene la dureza visual que puedes encontrarte en maíz ni los sustos a los sustos de aquí son muy son muy tontorrones y los demás dicen que hacer en momentos jodidos pude ver tiene muchos jodidos este no los tiene y que yo creo que es el gran fallo de los juegos que nunca realmente transmite nada miedo ese es el gran fallo del juego de los 200.000 que tiene ese es el tema de miedo es un juego pequeñito y si es que le está poniendo a parir esto ya yo simplemente escucho pero bueno en fin y ya curiosidad total aureal que te parecía que la película se de la esquina de mario es una auténtica basura que tengo el lapso de atención de una ameba y si no pasan cosas muchas veces tienes que estar ahí a la esquina no ves nada no ven nada tampoco ven nada se supone que la peli también juego con eso con tu expectativa y con lo que tú esperas encontrar no se mantiene tensión no sé si da miedo o no pero no sé por eso que es experimental a veces se le viene a veces alemanes todos el tema está guay es como el arte abstracto le pones ahí ella está tirada que vas a decir ahora sergio esto lo dibuja mi sobrino de estos de cinco años son dos palos hay puesto que no estoy a manarte de verdad no 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 si lo digo porque ahí es de todos hay cosas que están muy bien cosas regular y cosas entonces que le pones esa etiqueta y a todos a lo mismo mismo saco de manera justa y ya está pero bueno en fin más más cosas acá vaya tela tienes un estómago de bueno este te va a gustar más que ya empezamos con el retro y esta mañana está jugando esta mañana y ayer también a la venga en espíritu hombre muy guapo de nuestra amada jaleco jaleco como lo manejas a un señor que ha sido asesinado junto a su novia y entonces el padre de esa novia que es una especie de científico esotérico pues te da el poder de a tu espíritu de poseer a ciertos personajes y luego también a los enemigos y la verdad es que el juego es bueno es bastante divertido porque bueno te permite te permite poseer a diferentes enemigos con diferentes armas habilidades etcétera y y está chulo has puesto la versión de arcade que es la que estoy jugando hasta cuándo vale vale no 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 es a veces empecé a jugar a la de arcade a ver es un juego cortito y luego luego me puse con la versión de game boy que también está hecho por jaleco y que sorprendentemente me ha si lo pones a jugarte uno después de otro a mí me parece que está mejor equilibrada la de game boy tío en cuanto a en cuanto que sirve niveles y está claro a ser una recreativa pues imagino que en los últimos niveles tío son las dificultades esperantes supongo que para que eches más monedas y en la de game boy a mí me ha parecido que estaba más más equilibrado no sé a mí digo que es un juego que me resulta muy simpático porque además pues eso en el nivel te puedes encontrar con enemigos ninjas faquiles hindúes una señora que corre gangsters magos y es como que venga más que el robot es un robot que roba más después posee también a todos los pues posee es el divertido está está hecho a mí me gusta mucho me parece muy curioso como a ti y además os iba a preguntar esto en vuestra en vuestra infancia no recordáis de haberlo visto en recreativas y tal porque yo no yo no lo he descubierto a lo mejor mira que mira que me he recorrido salones recreativos claro pues es que lo comentaba con un colega y me decía que sí pues yo no yo para mí esto vamos muchísimo después o sea si me recuerda un poco a los sprites y eso al aquel que había de que estabas como en una en un pueblo encantado que eran como cazafantasmas no sé si os acordáis es que no me acuerdo el nombre me parece un poco el ese rollo pero es que no recuerdo el algo como débil gol puede ser a buscar podéis ser la no la asocia ese nombre a mí no es una acción pero de ir a la plataforma plataformas de acción y tal la plataforma de acción a ver no débil world no no es el de konami de indiana jones y no sé quién más se me ocurrirá en algún momento pero bueno más cosas don don a cal y para terminar que este es igual de monarcelo bueno igual no no lo sé le estaba dando a un a un bit en app chino tío al oriental leyendo y eso no es de los chinos eso es un bit en app taiwanes tío que bueno supuestamente pues bueno un montón tío es un es un bit en app que es es cap comesco y bueno pues entre comillas un poco la la historia de una vez más la historia del viaje al oeste del raymond y bueno supuestamente son los protagonistas y algunos afinarios los que te recuerdan un poco al libro y bueno yo estoy jugando la versión a la última la especial plus que es añade más personajes y es como una especie del plus de reinvención moderna del original y es que tiene unos personajes enormes tío magias muy chulas y no sé yo me lo paso muy bien jugando la verdad yo tampoco lo conocía mucho y desde la de la placa esa china así que sacaron un montón de juegos ya en la última hora ya el descuento de los recreativos vamos en un emulador de mame los juegos a que sí el set de movimientos de la protagonista es amplia es brutal además que para agacharse hace la mitad del movimiento del ataque y luego y a correr hay que me agachó pero este es el digo esta versión está la primera el espacio el primo la más está ahí le meten dos movimientos nuevos por lo menos si te si te gusta esta mierda a cal búscate uno que se llama gaia crusaders con patatas estaba basura pues yo te iba a decir que lo tiene difícil bastante 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 bueno vaya insisto vaya estómago que tiene el don a cal literalmente y yo pagando yo tío a mí me gusta mucho que lo voy a hacer entonces a mí también ojo que yo aparte de este vídeo tampoco sale digo la versión especial plus está mal está está mejor y tiene personajes más tochos y no se recuerda mejor antes estabas tomándote unas cervezas o algo y tu cabeza era mucho abonico yo me quedo con el detalle de acal para describirlo es un beat em up cap con cap comezco si le quitas lo bueno de cap con si la especial plus ahora sí que sí adiós adiós y como dice en chino es un espectáculo también calidad el go es que ha copiado ya pero sin ningún tipo de pudor le suda la polla de todos a mí todas las cosas me molan en su cutrez yo me mola casi por tal a mí esto me pueda jugar yo estoy contigo a mí dar hostias avanzar y dar hostias sin pensar me gusta siempre y si es con un elefante ojo con una armadura que no sé si habéis fijado mucho mejor se supone que todos los protagonistas son son del libro o están basados en personajes históricos reales sí sí en los reales pero pero este juego se llama oriental ley en tío pues son más orientales y hay una que es como un pez también es tocho y es como tiene como cara de pez mola un montón calidad compro 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 aquí en el agüita con el efecto ahí jesucristo peleando está luchando contra un besugo gigante dio con brazos y piernas evidentemente encontrado en contra el juego que os decía se voy a pegar aquí se llama demons world ese todo a plan a ver tengo que verlo si no no es un poco es un poco shooter porque se escrola así de estos que no para nunca pero me ha recordado un poco al bicho ese que disparaba como veis esto es cutre cutre no está divertido se puede jugar a dobles además que todo a plan era lo que era como las explosiones porque te recuerda este al avenging spirit por curiosidad por el personaje que llevaba el soldado ese pues he visto ahí como el spray parecido pero bueno es que mi cabeza mucha mucha mierda que ha salido de los recreativos este no está mal no tampoco está bien pero no este también era difícil de encontrar este lo que yo en una recreativos en alcohol con nada más no volví a ver bueno bueno en fin más cosas a calman no no porque no ibas a decir algo si ibas a decir una cosa pero tampoco quiero es que son conocidos por otro mundo y bueno prefiero en el programa prefiero comentar a juegos que no sean tan como por ejemplo este chinaco o el amont de sleep que sé que te gusta Sergio, así te doy pie para que te metas conmigo, me llames Cacal y esas mierdas que tanto te gusta hacer la verdad que sí, para que te voy a engañar me encanta, pues yo voy rápido, a ver, para empezar Aureal esto no va por ti pero no, o sea, te va a molar lo que te voy a decir, increchendo esa es mi promesa, increchendo The Last of Us, parte 2 remasterizado estás jugando un poco más tiempo con no lo digo porque como sé que él le tiene estirria pues eso la diferencia que hay desde el punto de vista técnico es mínima, o sea, te tienes que fijar ya, pero muchísimo sinceramente, evidentemente puede ser entre modo rendimiento y modo resolución como lo llaman, calidad creo y bueno, pues sí, sigue siendo la hostia aunque evidentemente ya impacta menos obviamente la gracia que tiene según lo que más ha gustado a la gente es el modo este sin retorno que la verdad es que está bastante bien por cierto que es una especie, bueno, especie no es un rock like en el que puedes, al principio puedes ser gente Abby y Eli creo que solo están esas dos pero luego conforme vas avanzando vas desbloqueando un montón de cosas y trajes, personajes y demás y es como vas pasando digamos rondas hasta que una de caza o sea, de caza tienes que acabar con no sé cuántos en un tiempo límite otra de oleadas que tienes que aguantar pues eso te vienen dos, tres, cuatro pues eso cargarte cargarte a la gente va viniendo y demás y luego al final de todo era un jefe final sacado de a menos lo que yo he jugado sacado del juego está bastante bien lo que pasa es que bueno se ha jugado al original meterte ahí a echar horas a esto no sé yo pero bueno está bien tirado sinceramente o sea eso está bien tirado y luego está el tema de los tres niveles que era lo que más me llamaba la atención que el a ver el primero es un poquito insulso que es una fiesta de Jacksonville o no sé qué me da bastante igual el segundo tiene más chicha que tiene lugar en las alcantarillas de Seattle y bueno tiene su aquel que mientras tanto al principio te explica nuestro querido amiguito pues eso cómo fue el tema del diseño nivel y no sé qué y luego han metido una especie de como de puntos en lo que si le das te explican te dan más explicaciones del proceso que eso está interesante y luego el tercero que es una sección de caza o no sé qué de un jabalí que lo único que puedo decir es que de un tiempo a esta parte me estoy abrunando es decir no da es que no puedo cargarme a animales y esas cosas no soy incapaz de hecho lo tuve que quitar y dice persigues a un bichín no sé qué es que no quiero dar spoilers pero si acaso tal y cual y la parte final de ahí no lo quiere directamente me parece del gusto de esta de nauti2 que se recrea en según que cosas de manera tal que a mí en los bichos muy bien que agonicen o lo que sea pero a mí o sea en los bichos me refiero en los chasqueadores y cosas así pero en los pobres animales que necesidad tengo de soportar ciertas cosas porque tal como lo hacen con tanto joder con tanto detalle y tal que dices joder macho para unas cosas está muy bien pero para otras yo no tengo estómago pero vamos que eso es problema problema mío ¿merece la pena? pues si no ha jugado al juego evidentemente sigue siendo pues eso juegazo aunque a mí se me hizo bola ciertas cosas y argumentalmente en fin pero joder yo creo que claro que claro que merece la pena otra cosa es pagar no sé si son 80 pavos creo que es un poco que sí ¿no? lo que cuesta precios a bien creo que es 70 por ahí para mí no tiene no tiene ningún puto sentido esto pero vamos o sea el absurdo tío o sea para mí la historia es que más que la gracia del remasterizado son los el contenido que le meten o sea porque en cuanto a tema técnico es que ya te o sea te tienes que poner a comparar uno y otro pero si he visto cositas de Digital Foundry así un poco por encima eso es que ponían uno frente a otro y decías hostia el negro ese es como más oscuro el fondo ya está te tienes que fijar ya mucho pero o sea es que además en muchas muchas páginas en muchos en Twitter y tal en plan comparativa comparativa hay imágenes ahí de de Play 4 Play 5 y el remaster y decías te lo estás poniendo de coña o pretendes que que descubra que hay mucha diferencia así que es es que es absurdo tío si esperamos especial plus como el de los chinos especial plus en vez de claro tío especial plus version y que se haga un elefante gigante con hachas también tío que calidad pero bueno a mí me parece que haces una puta engañifa tío me parece rara es lo que o sea bien lo de siempre es a criticar algo si no lo quieres no lo compres por así decirlo a poder ser nuevo y esas cosas o sea cancelas el multijugador que puede gustar o no gustar pero hostia por lo menos era algo nuevo y sacas esto tío o sea me gustaría saber dentro de seis meses cuánto ha vendido esto con el multi efectivamente le habría dado sentido a este que por lo menos sería otra cosa tío hombre el modo 7 el modo 6 7 de torno está bastante bien pero joder es no justificar eso no es que no no justificación que estoy de acuerdo pero bueno en fin eso por un lado cuando sale la segunda parte de la serie o sea la segunda temporada porque a lo mejor habría molado hacerle coincidir un poco también hubiera perdido un poco el rollo yo creo que con la huelga de guionistas yo creo que hasta el año que viene o algo así no el 25 ya lo confirmaron pues fíjate pero bueno en fin a lo mejor con eso ya no tenemos tantas de que al espaciarlo un año más igual ya no te quedas de que es de que es un timo digamos si hombre cuanto más tarde salir evidentemente pero insisto o sea si te pillas la play 5 y tal y cual perfecto o sea es que está muy bien pero es un poco innecesario es que está la palabra y es innecesario totalmente pero bueno más cosas siguiente slipstream que es un juego que salió hace ya bastante tiempo de coches que es una especie de outrun con el tema de los derrapes de rich racers vale eso sí con gráficos digamos en hd o sea no va por el pixel art sino que está en hd y funciona bastante bien cuál es la gracia de esto don querido mi querido Aureal que tiene un musicote synthwave de los 80 que es una cosa impresionante bueno se llama slipstream trim todo junto que además le da el slipstream lo llaman así que es al rebufo que teóricamente es una de las gracias del juego que es hacer rebufo entonces bueno pillas el turbo no sé sin más vamos a mí lo mejor es eso tiene la estructura de outrun es decir hay varias rutas cinco fases según puedes elegir de derecha a izquierda y vas por un sitio y vas por otro pues me gusta eso y el tema de rapil rich racer lo demás pues bueno pues un juego sin más pero con un musicote que merece bastante está un poco en mi opinión fuera de lugar según que cosas pero mola la verdad que la verdad que mola y para el final he estado jugando a streets of rage 3 que te parece don Aureal muy bien porque como joder lo tengo pendiente hace tiempo y dije joder macho parece que no le juego desde hace mil años y tal y el recuerdo que tengo ha cambiado un poco o sea está mejor de lo que recordaba no porque fuera malo sino porque había ciertas cosas que no y lo de Yuzo Koshiro con esta para mí el problema que sigue teniendo principal es que no encaja de hecho joder el musicote que ponen en el bar ese como se llama Blue Blue no sé qué que es una cosa de locos se come total y absolutamente los efectos de sonido o sea es que no se escucha nada bueno para mí los efectos están bien menos las voces de los personajes que siguen siendo un poco mierda pero lo que hizo Yuzo Koshiro con esto es una cosa pero de locos como suena como suena el puto juego insisto para mí se le fue un poco la mano y hay veces que no pega ni con cola o sea es que eso no hay por donde cogerlo Aureal pero es una cosa impresionante El 2 era como muy funky y aquí se fue un poco A ver el problema para mí ojo de estos personales que a mí la banda sonora del 1 y el 2 me parecen la polla sobre todo el tema central me parece una cosa es impresionante entonces aquí escuchar un tipo de música que a mí me gusta mucho que es electrónica industrial a mí ese corte industrial me mola mucho pero claro es que en según qué fases va pero es que había otras que no pegaban ni con cola y aparte es que no se escuchaba nada solo escuchabas eso y parecía como si estuvieras jugando una desconexión total al juego pero escuchando por otra parte como si estuvieras jugando la play sacando en los estos que te lo permitían sacando el CD y poniendo tu música básicamente esto fue porque se puso a tope con Tecno Industrial de Detroit y esto dijo me vengo arriba me ha flipado esto voy a meterlo ahí a saco y sí que es verdad que a veces no casa con el juego pero por otro lado es que es un musicote sí, sí, sí sí, sí por el chat entre ellos Vinegar Vinegar Sagra que tiene un generador de música aleatoria que no hizo nada cuidado ahí no lo sé pero independientemente de lo que hiciera esto se come los efectos pero muy bien ¿qué te parece? Aural ¿he cumplido expectativas que te prometí? Sí, sí de sobra además se ha cerrado en todo lo alto y le voy a echar un ojo al slipstream para que veas mi peste me está esjulioso sobre todo la banda sonora la banda sonora me parece la polla el juego en sí bueno no run bien HD sin más pero bueno a ver vamos a saco con el Xbox Developer Direct que nos dejó cosas yo creo que bastante interesantes como por ejemplo About lanzamiento para otoño del 2024 y que se pudo ver bastantes cosillas en acción pero bueno antes de nada para empezar ¿qué os pareció englobada así rápidamente? Aureal ¿el evento en sí? bien pero ya luego yendo al detalle podría haber estado mejor sí vale Lazarín a mí no me parece un poco decepcionante la verdad bueno sí 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 bueno luego lo lo explico vale vale a Kalman sí yo también yo no lo vi sabemos yo a todo a todo lo pasado pillé en Twitter comentarios de ex-bosser que tengo en mi tele de guau vaya años se vienen se vienen para nuestra consola tal no sé qué y joder a ver qué han presentado y luego lo ves y hombre a ver yo está mi indie que muy bien pero pero un poquillo más vale vale en mi caso a mí sí me me moló o sea teniendo en cuenta lo que está como está el patio pero a mí este formato no me gusta o sea el developer este no me gusta me gusta más el que usan ellos no sé creo que yo le llaman showcase a mí a mí es decir video directo a mí la gente explicando qué bueno es mi juego me da una pereza bastante lo que me gusta total lo que he dicho siempre y es que lo mantengo o sea mi opinión a mí que me vendan una burra en un juego determinado me parece bien que me vendan la burra todo el rato todos que me jueguen muy bonito pues ya lo claro pero si tienes solo 5 juegos tienes que meter ahí paja como sea ya pero no entiendo por qué los tienen pues en lugar de durar más de 3 cuartos de hora que te dure 40 o sea 40 que te dure 20 y ya está es la mitad pero bueno en fin uno por uno a ver About Aureal qué te parece qué te parece lo que enseñaron pues sé que me va a gustar mucho y que va a ser muy divertido porque Obsidian siempre se ocurre a los juegos pero esos comentarios que he leído de wow qué pasada menudo upgrade que ha dado a Bow este juego es en lo visual baratito no tienen ninguna cosa aquí sí sí que no es un ningún alarde ni ningún buque insignia de Series XS no está bien pero nada que no pudiese esperar hace dos años o en un PC poco chetado o sea el apartado técnico no va a ser lo más potente de este juego está claro Lazarín ay yo esperaba esperaba con ganas ver esto pero pero los combates me han parecido una soberana mierda pues es lo que más es lo que más yo creo vamos el aspecto en el que más se centraron y más vendieron joder pues me parece una auténtica basura a ver vamos a ver yo debo ser el único gilipollas al que no le parece ni vamos me parece nada bien la primera persona o sea que no le sienta nada bien la primera persona a un género como este tío es que no no le veo es que no le veo el sentido tío no le veo el sentido y aún así o sea los combates o sea todo el rato había como errores constantes estaba comiendo hostias al que jugaba o sea yo no sé luego cómo se jugará pero no parece nada ágil y nada y nada intuitivo yo no sé a mí no me a mí gráficamente bueno bien no sin más pero la jugabilidad no sé a mí que sea en primera persona me y luego los combates no vamos yo creo que son los combates me me vale los combates súper me pues falta el tema mira ese pelo de Eddie Gordo joder es la moda es tendencia esa yo creo claro tío joder falta comentar se me ha olvidado el tema de las decisiones y todo eso auxilia lo hará bien pero después de valdur hate 3 va a palidecer cualquier cosa que hagan en ese sentido si lo que pasa es que en este yo creo que afortunadamente para ellos se diferencia bastante o sea no tiene o sea no 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 es ni parecido vaya entonces bueno a calmar pero va a tener mucho de esto de eriges esta respuesta y pasa esta consecuencia y se cambia la historia y eso sí pero lo que te quiero decir es que como esto es precisamente primera persona que es más reconocible que por lo menos tiene entidad porque si fuera si fuera más parecido entonces ya yo creo que yo creo que se me ha comido con patata fijasteis en que el tiempo de conversación con el cara mierda este es exactamente igual al tiempo de jugabilidad real que enseñan o sea como puede estar un minuto y medio en una conversación sí es un error esperamos eso es lo de siempre a menos es un error que aparezcan todo el rato gente hablando esa gente o sea quien cojones eres sale Kojima vale cuéntame lo que te salga de la polla sale pero quien es esta señora quien es el otro calvo o sea no me interesa el calvo que parece rey que cabrón yo he dicho me estaba por dentro pensando joder llamado calvo que cabrón me parece rey hijoputa con el paramo ese que tiene en la frente cabrón don akal que te pareció esto hombre yo estoy de acuerdo con názaro en que efectivamente quizás primera persona para ese tipo de juegos no es no es lo más no es lo más cómodo pero pero bueno están atacándole o sea están atacando a uno el otro le aparece por un lateral o sea le caen hostias por los lados que no ves que es que no estás viendo lo que tienes al lado no lo ves no lo ves tiene ningún puto sentido tío va a ser un poco como con los skyd oblivion etcétera mejor jugarlos en terza que en primera no sé yo creo que también lo que ha hecho miguel el tema de las decisiones y de la historia puede ser viniendo a obsidian supongo que estará que estará bien hecho y me lo hará y me imagino que la historia a mí sí que si lo pudiera jugar porque no tengo ni no tengo nada en casa no que lo pueda jugar jugaría a mí sí que me llama pues a mí me a mí me gustó bastante la verdad de hecho a lo mejor sorprende pero de todos los que se enseñaron en proporción ojo ojo esto hay que matizarlo a las expectativas que tenía creadas yo sé que este me va a gustar seguro a ver el tema de la primera persona y tal efectivamente a mí me da igual jugar en primera o en tercera cualquier tipo de juego me da lo mismo pero joder yo creo que en este juego yo estoy por supuesto que te dejarán elegir o sea si me dijeras que estamos hablando hace yo que sé 20 años cuando había mucha diferencia de ahorrarte los polígonos del protagonista a quitarlos y verlo más limpio pues lo puede entender pero a estas alturas de la película les da igual ahí meter en primera o tercera esa es mi opinión luego el sistema de combate no me parece lo mejor del juego yo creo que se equivocaron un poquito dándole tanto tanto bombo a eso como al tema de las conversaciones yo creo que el tema de la jugabilidad no está muy bien elegida pero joder yo creo que el juego más o menos del corte de los que a mí me molan al menos al menos por lo que vi o sea no lo sé o sea te quiero decir que había cosas que a mí luego me decepcionaron más como ahora vamos a ver como por ejemplo Xenua Saga Hellblade 2 eso sí lanzamiento ya por fin 21 de 21 de mayo es decir tal que ya Lazarín ¿cómo ves tú esto? que la última vez no te cuando yo creo que estabas fuera no soy o sea no he jugado al primero con lo cual ni ni fu ni fa la verdad es que a ver yo entiendo el rollo como más argumental y más atmosférico y no sé qué pero es que teniendo God of War por ejemplo a mí esto no me apetece jugar lo veo como más corto más limitado tal entonces bueno a mí me da un poco igual no digo ni que sea bueno ni que sea malo que no me apetece lo que ha pasado es que hemos pasado de una cosa acojonante primero otra vez o sea es como vamos a ver el gameplay real y es como hostia pues si esto siempre entonces bueno a nivel de a nivel de calidad visual y de pues eso el rollo como cinematográfico y narrativo y tal pues va a ser acojonante pero me parece un poco demasiado parecido al al primero ya veremos no ya te digo ni jugué el primero ni creo que lo juegue y este no creo que lo toque tampoco pero si es verdad que ahora que se acerca el lanzamiento que se empieza a ver el juego de verdad dices se parece un poco no a ver que es normal que se tiene que parecer que es la segunda parte pero no se habían vendido otra cosa yo creo joder Aureal si digo bien que coño me parece una estafa o sea no puedes tirar 5 años para 6 para esto para un juego que va a durar 7 6 horas y no lo digo porque tenga que durar 20 y ser un God of War y un mundo abierto no lo digo en ese sentido aunque lo intentaron insinuar un poco que iba a ser eso lo digo porque no puedes tardar medio siglo para una experiencia que dura tantísimo que dura tan poco y que lo han vendido aquí como un buque insignia de Xbox que un título de cabecera y al final vuelve a ser un juego indie por un estudio indie a pesar de que han crecido muchísimo de que tienen muchísimo personal y que tienen Microsoft detrás y la evidencia es que te lo han mandado a voy a ser muy bruto voy a asagerar mucho que lo han mandado a morir a Game Pass porque bueno pero a pesar de la E3 mueren todos no no a ver me explico al final yo empiezo a pensar que al final sí que va a ser cierto que Game Pass devaluó a los juegos porque esto lo han dicho después de tantísimo como nos lo vendieron que iba a ser la leche un referente de la consola lo sacan solo en digital para que la gente pase por el aro y se apunté a la suscripción y estoy seguro de que en estos momentos Phil Spencer está diciendo la puta hora que dije que todos los exclusivos iban a salir de Game Pass y esto es lo que nos queda que a mí me parece una decisión muy grande que una cosa que iba a ser súper importante para la consola al final parezca que sea un título menor porque yo lo he dicho siempre yo el tema de Game Pass o Plus o tal todo lo que sale de salida que joder lógicamente no es gratis la sensación de es gratis sí que sí que sí es que pierde valor es que es inevitable eso y ya si de ellos mismos lo refuerzan ese argumento sacándolo solo en digital que a día de hoy sí va a ser la transición inevitable y todo lo que quieras pero sigue empezando en la percepción de que sacar un juego importante solo en digital pues lo devalúa a ojos de millones de personas como veis mi conexión está explotando todo el rato no sé si estará actualizando por detrás pero bueno yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha hecho Miguel Ángel a mí el hecho de que solo salga en digital vamos hace que ya es que no me lo voy a comprar me ha pasado ya con con Alan Wake 2 y con Valdum 3 dos juegos que estaría encantado de jugarme pero yo lo siento pero de momento no paso por ese por ese porque no me parece que no y ni siquiera las razones que dan no me parecen tan poco convincentes y no sé dentro de 10 años lo que pasará pero ahora estamos en 2024 y yo quiero que un juego que se nos vendió como un primera espada de una consola que se da en estas circunstancias a mí me parece pues eso que bueno no es que te da igual es que al final nos estén educando a que nos acostumbramos a esto y bueno pues yo no quiero acostumbrarme a esto así que pero bueno muy bien que le vamos a hacer yo a ver por partes que este es el juego yo creo que más que más chicha que más chicha tiene a la hora de hablar es un poco a ver a mí me sigue gustando bastante lo que pasa es que no sé ojoder no sé vosotros pero yo noto grandes diferencias entre unos vídeos y otros pero grandes diferencias o sea el último trailer quitándose el anterior a este me parece una cosa increíble impresionante a todos los niveles sobre todo técnicos y yo lo que vi el otro día dije pues está bien sin más te dicen que son cosas del primero o un del space y te lo crees no que dice puede ser una segunda parte bien pero no es o sea ni muchísimo menos ojo la sensación que me dio en el último vídeo que no tiene nada que ver con el penúltimo es que es un juego que está bien tiene buena pinta tal y cual a mí que tarde más o que tarde menos puedo estar de acuerdo contigo o real pero a mí me da igual es decir yo no le estoy pagando yo no soy microsoft no pago me da lo mismo o sea eso no lo juzgo pero para mí hay un poquito de downgrade en cuanto a a lo que es el juego en sí en global no son lo técnico sino tengo una sensación de que nos están vendiendo algo como un triple A como una cosa que va a ser un vent ojo un vent de consolas que es lo que el mensaje que yo creo que estaban mandando al principio y ahora están reculando un poco y diciendo oye que sí pero no es tanto eso por un lado y luego espera perdona que es que si no se me utiliza luego el tema digital que también yo estoy de acuerdo con vos pero eso es personal o sea yo sigo jugando pues eso he jugado a la language 2 en digital y me da igual o sea jugar una cosa u otra pero a mí eso de que me hagan pasar por el aro o sea que me estén quitando opciones porque sí o sea porque sí es algo que a mí no me ha gustado nunca o sea a mí la tiranía o sea si me das una explicación y la compro me parece bien pero a mí el quitarme opciones porque a ti te dé la gana por así decirlo me molesta sobremanera y más pues eso teniendo en cuenta la gente como nosotros que está claro que oye que somos somos tareas de comprarlo todo a poder ser en físico pero vamos que no puede ser yo entiendo que es un juego indie que no tienen manera de sacarlo de otra manera me parece muy bien pero este tipo de juegos que los saques solo así a mí por lo menos me molesta bastante pero bueno Microsoft que tose y se le cae el dinero para sacar 800 tiradas en físico es que no que no y que es lo que has dicho tú no y que luego tenemos juegos en físico que mismo con el mismo Among the Sleek que os he hablado antes que es un juego hecho a partir de Kickstarter un juego que no le importa a nadie y tenemos no una sino dos ediciones diferentes en físico distintas una con el DLC y otra con el DLC entonces como cojones no se caen esto en físico no yo no lo entiendo pues para que pases por el aro lo que dice Sergio para que te compres y ya está sí sí para forzar las suscripciones porque está empezando a ser un poquito deficitario y que no que no es que lo que decía Sergio que desde el primer momento lo han vendido como como un triple A un cuádruple A casi como que iba a ser una cosa grandiosa una epopeya y va a ampliar la escala en todos los sentidos y ahora me estás diciendo que es prácticamente un DLC del primero mejores gráficos y todo lo que tú quieras pero chico no no sé yo ya esto desde luego hay que jugarlo antes de porque no puede o sea no puede ser que haya tanta diferencia entre la percepción que te deja un trailer al que te deja el siguiente o sea no puede haber en mi opinión tantísimas diferencias o sea yo solo recuerdo este y quizá Bukong por decir uno de los que más saltos hay depende del día Bukong es menos mal que luego ha remontado pero sí pero bueno pero ya te quedas con la duda como este o sea este te genera dudas pues sí claro que te genera dudas ¿por qué? pues porque no tiene nada que ver una cosa con la otra yo creo que va a ser un muy buen juego seguro pero no sé hasta qué nivel que es donde está la madre del cordero porque claro aquí vamos la sensación que tenemos que tenemos los cuatro es esa ¿no? o sea que nos lo han vendido como esto va a ser un juego de pues eso lo que decían puntuaciones internas de nueve para arriba reales por así decirlo esto es la polla esto es una tal y yo lo que estoy viendo es un juego que tiene buena pinta pero de ahí a que sea sobresaliente no lo sé a ver lo que está claro a ver si me deja hablar el ordenador antes de explotar que está cojón lo que está claro es que están hablando por ahí que es que cuando salió Ragnarok no hemos dicho nada que era continuista y con Zelda tampoco si lo hemos hecho podemos si quieren buscar el el Haddock en rojo número no sé qué que lo hemos hecho porque además yo personalmente yo me he quejado del Ragnarok porque sí nos hemos quejado hasta del mapa cuando no había que es una basura el mapa y cuando nadie en esa empresa no puede saltar los setos tío otra cosa ¿no? pero yo creo que en eso somos bastante no somos sospechosos otra cosa es que evidentemente el salto gráfico entre Senua 1 y Senua 2 va a ser abismal comparado con God of War con el primero y con Ragnarok eso es evidente o sea técnicamente va a ser la hostia pero es que yo no he visto o sea más allá de los gráficos he visto un juego pues bueno normal no sé exacto y repito que el primero no me atrae o sea que también desde mi punto de vista de me da un poco igual el juego o sea que yo que sé que al que le guste pues a lo mejor le flipa pero a mí personalmente me parece bueno me parece muy normal ya pero bueno a Kalman algo más bueno Didi a Oreal no no y ojo que esto esto es una apuesta personal que no tiene por qué cumplirse pero no descartemos que el nivel ese del gigante no aparezca al final es que ojo cuidado con eso nivel ese del gigante en la presentación de Playstation 3 de Killzone ya verás si que digas no eso era una cosa de muestra para una idea conceptual y no lo podemos cuidarte yo venga vamos a hacer porra tío yo creo que va a estar pero no va a ser jugable va a ser eso que vimos no se va a poder jugar yo me tiro a la piscina yo y digo que lo van a quitar que no va a estar directamente ¿no? sí sí joder macho y ahí no sé qué decir o sea si digo no tengo opinión al respecto nada por variar diría que sí ya habéis dicho que no ¿no? porque sí si no diría lo contrario vamos no tengo opinión pero bueno en fin lo que decía Akal ¿algo más que añadir? sobre Hellblade 2 no la verdad es que no no eso que es una pena que que salga así y que este enfoque sea el que nos quieran meter ya está nada más muy bueno sigo contigo para un poco sorpresa la única sorpresa porque el otro ya se había anunciado de lo que de lo que habían enseñado para mí estaba metido un poco con cazador pero bueno como me gusta el juego bien Vision 2 Fanac que aparecerá en verano buena pinta pero bueno ¿qué te parece Akal? bueno yo creo que esto viene un poco a efectivamente no es o sea no es sorpresa del juego como tal pero sí que salga en un juego de Square Enix Tanja en este evento de Microsoft pues es un poco el decir oye y también tenemos juegos japoneses como este que es bueno pues eso no es tampoco es un tampoco es un Final Fantasy 8 pero bueno tiene su es una saga que tiene su mucho tirón y nombre y tal y bueno yo creo que es un poco eso la idea es decir aquí aquí estamos también nosotros y también tenemos cositas japonesas que gustan en Japón y a los que le gustan los juegos japoneses yo eso a mí vamos no lo sé la sensación que tengo o sea a mí me encanta este tipo de juegos y esta saga también lógicamente pero yo creo que o sea no entiendo muy bien a qué responde todavía a estas alturas de la fiesta que que Xbox que Microsoft siga con el mercado japonés déjalo ya o sea déjalo el mercado japonés no le importa o sea para empezar ya me está japonés no es lo que era es exclusivo esto no no ¿cómo? no es exclusivo de Xbox no 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 esto es cuando la anunciaron la anunciaron para PS5 claro claro es multiplataforma pero vamos que no sé por qué siguen con la obsesión del mercado japonés cuando ya a ver ni vas a entrar nunca para empezar ni aunque entres ahora precisamente no está en su momento más bollante entonces no comprendo muy bien a qué tiene no creo que sea no creo que sea tanto entrar en el mercado japonés sino dar una imagen de marca de que tenemos juegos también de este palo o sea que tenemos 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 el Hellblade pero también tenemos juegos Japón para si los quieres jugar pues también no sé yo creo que es imagen de marca básicamente exactamente de transmitir una identidad corporativa y decir oye que Square Enix no es exclusiva de Playstation que también está sacando cosas con nosotros me encanta el look del de la maravilla de calidad que grande débil marikari a ti te iba a preguntar Lázaro pero por aquí por la educación voy a secarte esto buffet me parece el jueguecito japonés más estereotipado y más plano o sea de verdad que yo he intentado ver con buenos ojos pero me parecía o sea es como que lo he visto 800 putos millones de veces o sea me da rabia porque porque es que dices tío o sea ha intentado otra cosa por dios es lo mismo otra vez lo mismo otra vez tío podría ser de los últimos action RPG japoneses que han salido puede ser cualquiera de ellos cualquiera tío si entiendo lo que dices y tienes razón pero es que nos mola esto si si pero si yo sé que en Japón mola mogollón pero vamos para mí a mí me parece lo mismo de siempre como no te va a gustar si te lo está vendiendo aquí novita que maravilla con novita y calidad caso que sí que se parece pero bueno algo más que decir aureal aparte de esa contribución magistral de novita ahí le tienes Doraemo que papel gigante ya nos hemos metido con el calvo con novita para caer todo a mí estos juegos tan cuquis como yo soy tan ñoño yo sé que me gustan mucho es muy lo que decías tú Lázaro genérico infinito y bueno no va a ser revolucionario pero va a ser muy divertido también me gustan mucho los juegos de esta saga pues mola ver ahí a los animalitos todos verdes y tel y de repente ahí sale David Maricari el look del amigo ahí de Matrix mucha calidad pero bueno en fin siguiente como tiene que sudar el hombre ahí con los focos y las cámaras si es como yo la gabardina esa como que no que el cuero es lo mejor el cuero siempre viene el cuero es lo mejor siguiente Ara History and Talk que yo creo que como no está el galleta como no está el galleta yo creo que no es que seamos el foro una cosa se me ha olvidado decir del manazas del cosa o manazas este ahora os habéis parado unos otros no esto es un infierno tío Aureal te veo los demás no madre mía o sea que no soy yo eres tú a ver hemos vuelto ahora os estáis cayendo vosotros tío que maravilla que ves he hecho un inciso y os he jodido la conexión tío y todo que va tío yo bueno sigue da igual que quería decir que que o sea aparte de lo poco que me gusta el mana este no lo veis un poco excesivo para hacer ahí el truqui de la sorpresa esperabais no se que esperabas un salto a otro pues os jodéis os jodéis que es una puta mierda multiplataforma sabéis podrías haber enseñado otra cosa tronco me parece ridículo esa sensación la que te o sea te quiero decir que a mi vi en Visio Semana en otro tipo de evento con más juegos o con juegos multiplataforma pero meterlo ahí dije esto como el sorpresón de la noche una cosa nueva que nadie se esperase o exclusiva o sea que vaya un poco con el palo adelante con Ara lo mejor de la noche vamos con Ara insisto no somos el no somos quizá total no hay mucho que decir de esto el público a ver a lo mejor si a mi es que esto su date es que no me interesa es un género que me causa un soport brutal y no tengo las horas para dedicarlo pero es que sea sea este o el que sea Aureal que crees si tuviese ya 79 años llego entonces igual lo juego pero como mola el tío que lo estaba jugando en esa parte del vídeo lo está jugando como a 4 metros de una tele no puedes ver absolutamente nada tío si que es esto tienes que jugarlo con un monitor ahí pegado y con un mando de xbox imagínate mira 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 que distante espera espera hay el target este es el target del juego ahí no esto es una puta mierda tío madre mía pues sí no no sé oye que esto tienes tu público joder Akal tú tampoco no si nada a ver a mi me gustaría tío yo joder yo en su día pues cuando era universitario sí que jugaba a juego de este palo tampoco pero ahora mismo ni me lo planteo porque porque eso es nada echarle muchísimas horas tío y no no me veo no me veo capaz ni con paciencia de jugarlo pero bueno a ver la pecanisa mola de eso de empezar en la en la antigua y acabar en la contemporaneidad pues coño puede molar pero lo que te digo yo no no me veo capaz el que creo que le mola mucho es a Donkey Kong este tipo de juegos a Donkey Kong sí que le mola a Donkey Kong tranquilamente a Donkey Kong sí que le mola este tipo de juegos tío yo en plemanía se los endosaba todos a él todos a él una cosa que se los endosa bien gustoso no no tú sabes que yo siempre suelo preguntar si os gusta tal a mí me dice que le gustaban yo no sé si luego me engañaban no lo sé pero vamos yo me lo imagino con la cerveza ahí a las 5 de la mañana claro claro tranquilamente que puedes tomarte un traguito de cerveza jugar que no hace falta agilidad ahí constante yo digo que Timotei total que te hizo a Calman vamos Timotei ha puesto mi vida a ello pero bueno oye que bien pues nada siguiente para final dejaron yo creo que con con acierto Indiana Jones y el y el gran círculo ¿estás K o qué? yo es que te veo bien tío como no no sé te veo bien o sea en la pantalla y tal no veo lagazo ni que te quedes congelado ni nada tío no sé yo también en fin como mola tío me caigo se me cae la conexión y solo veo a Aurel tío y Aurel va a tiempo normal y a vosotros no os veo y luego ya volvéis todos en fin estoy está muy bien esto me caiga voy a reiniciar el router o voy a tirar el portátil por la ventana o algo así yo apuesto más por el tema del PC que es una basura el i7 ese que te vendieron mierdolo pero vamos explosivo en fin sí i7 del de eso del 87 y 0,7 es joder colega que lo que decía Indiana Jones en un principio yo creo que ese juego más esperado yo creo que del año de esta gente al menos a ver si es mi opinión no dieron fecha concreta pero sí que sale este año en un principio a finales Aurel ¿qué te pareció? así de primera yo cuando pusieron esto y que tenía el miedo de que no pusieran la cara de Harrison Ford que estaba ya ahí que estos son capaces de esa cagada pero en cuanto ya lo muestran el tráiler el resto del tráiler estuve sonriendo como un niño esto me flipó me encanta la pinta que tiene eso sí sabes que no lo está doblando ¿no? sí no, no ya el de los mocasines saltaría el tío la novia en el entierro el niño de la comunión tiene que estar sí, sí pero bueno que en castellano eso me da lo mismo pues sí no cae muy bien por aquí como puede ver don Akal ¿qué te parece a ti esto? porque tú eres muy de Indiana ¿no? sí tío yo a ver yo yo compro Indiana a todos los niños me gusta mucho entonces pues iba a comprar igualmente luego una vez visto el vídeo pues me estoy con Miguel en que que bueno que me han puesto la cara de Harrison está bien la historia imagino que molará que está entre Arca perdida y última cruzada lo que no me acabo de convencer es el tema de la primera persona tío o sea entiendo por qué lo han hecho porque son matching games que son los que hacen los estos los los últimos Wolfenstein y bueno entiendo que a lo mejor también te quieras o sea al ser especiales en ese tipo de enfoque pues se sienten más cómodos en primera persona y bueno y de algún modo también se se distinguen así de de Uncharted y Beton Riders y tal pero pero no sé tío yo creo que este juego me pasa como con el que hablábamos al principio de Obsidian me gusta más entre la persona yo me siento más cómodo y creo que ya que te ha gastado la pasta en Harrison Ford yo prefiero verle todo el rato y no solo en las secuencias de vida que bueno también viendo algunas caras también descubres por qué mejor en primera persona porque hay algunas caras que que están regular pero bueno no sé yo digo que bien pero me hubiese gustado más entre la persona o sea yo no veo problema o sea entiendo que te quieras distanciar de Uncharted y Beton Riders pero yo no veo problema en que en que el abuelo de eso que sigas efectivamente que sigas ese rollo si es que le pega el el tipo de o sea es que el género va con esa perspectiva también tío y luego también es un estudio no es no es el más puntero no está un poco bajo pero es un poco de Machine Games es un estudio un poco medio entonces ¿así? sí tío a mí esto me parece espectacular yo no tengo una yo no tengo esa percepción a mí para mí Machine no te digo que a ver no tengo que sean los mejores del mundo y tal pero para mí es relativamente tope en mi opinión es la percepción que yo tengo pero bueno a ver Lazarín nada yo coincido prácticamente en todo con Akal para mí decepción que esta fuera de excepción gorda que fuera en primera persona tiene un sentido todavía que la va o sea entiendo que luego molará que habrá secuencias en las que subas bajes acciones no sé qué que se ponen en tercera persona que ya lo hemos visto pero no me parece o sea vale vas a ver la aventura desde los ojos de Indiana que va muy bien pero no creo que sea la mejor forma de plasmar un juego de aventuras tío o sea un shooter bien pero tío esto no sé yo a mí me decepciona eso mucho y los personajes por muchas caras reales que tengan un poco raros se mueven así como muñecones los vinagres hay caras reguleras sí pero ya no caras el físico de algunos personajes en el gameplay no pero en las secuencias se mueven ahí como muy raros tío es una cosa un poco rara la verdad pero bueno que vamos dentro de la calidad visual que tiene es un nada una nimiedad porque está muy bien hecho pero pero que a mí la primera persona para un juego como este tío mira ves ahí como tercera persona ahora sí ahora sí yo que sé tío y mira que me mola me mola el rollo a quién no le va a gustar si has crecido en los 80 Indiana Jones flipa y el juego molará pero bueno pero lo hubiera preferido con otra perspectiva y ya está muy rápido otra cosa que me he hecho en el chat que se me ha olvidado y tienes razón que el título regular a ver va de eso y es descriptivo al 100% pero le podría haber dado una vuelta al gran círculo y haberle llamado pues no sé otra cosa está ahí ya circulando finísimo el gran círculo no me jodas parece pero luego lo explicarán porque será un rollo mitológico pero es que ya estáis autris lo explican en el trailer es que el naranja es un círculo que el naranja del poster no es como el de las pelis el pantone madre mía no yo estoy contigo Aurel ves aquí yo estoy contigo o sea en un principio bien a ver primera persona con con tercera intercalada entiendo lo que decís quizás si a mí me das a elegir de joder lo que dijimos que por cierto lo clavamos en el anterior programa no tiene ningún sentido pues a la toma con patatas esperamos a mí se me viene a la cabeza ejemplos como Metroid Prime que es en primera persona yo tenía un miedo de cojones y salió excelentemente bien cambiaba ahí cuando te convertías en buena tercera no veo problema la verdad y si a mí a ver que eso me lo estoy inventando si al estudio les han dado a elegir que estando en Microsoft supongo que sí oye podéis hacer lo que os haga del nabo y elegir lo que queráis nosotros estamos más contentos en primera persona hay problema no pues ya está yo prefiero mil veces eso antes de que les impongan un diseño de un juego en tercera persona a un equipo que estamos yo creo todos de acuerdo en que son especialistas en primera y la caguen entonces por ahí bien eso por un lado y luego para para aquella de diferenciarse pero ya no solo de de Tomb Raider y God of War y todo esto o sea un chat y tal sino diferenciarse de los anteriores Indiana o sea a mí no me parece a mí no me parece mal independientemente de eso es que luego el juego esté bien o sea hay que plantear situaciones que molen y todo eso o sea ni más ni menos es cierto que da un poco más de miedo el tema de los puzzles en primera persona pero insisto o sea en Prime también lo sabía y no creo que haya mayor problema la verdad y por lo demás no te digo que mira yo prefiero mil veces esto que me enseñen un juego con ciertos defectillos como las caras que hay algunas caras que son un poco así alguna animación un poco de enemigos y tal antes de que me vengan de que me vendan una burra que luego sea totalmente irreal haya downgrade y todo ese tipo de cosas aquí esté la sensación no tuviste la sensación de que realmente estabais viendo los juegos de verdad sin más porque sí por lo que he dicho antes porque visualmente tiene sus cositas sí pero tampoco es malo o sea para mí visualmente parece que está bien un juego notable ya está pero que es lo que lo que ha estado hablando por el chat que tampoco podemos decir que es la hostia cuando sale a final de año y ya hemos visto cosas mucho mejores que esta también hemos visto cosas mucho peores pero ojo que está mira está que parece acartonado son los personajes que son de GoldenEye total venga vamos la fiesta de la estar un poco acartonados y esto el que estuviera en el grupo de Whatsapp el otro día lo estábamos hablando y yo lo dije que a mí a mí los personajes le faltaba ahí algo en eso estoy de acuerdo pero de ahí también te digo otra cosa mía por ponerme un poco de tu lado otra cosa es que me dijeras esto para ser el mejor bueno en un principio por fechas y por coño que es Indiana y todo eso que me digas que si este es el mejor juego de Xbox para este año en cuanto a pepino y tal y cual que se le debería exigir un poco más en lo técnico por ahí te lo puedo llegar a comprar pero por ahí sí pero de ahí a empezar a sacar defectos porque sí yo sinceramente lo único que quiero es que el juego sea divertido ya por Dios y que salga o sea que empiecen a salir juegos exclusivos que no hemos dicho que empiecen a salir juegos exclusivos para Xbox que ya está bien cojones mira para no ser tan aquí tan para una vez que estaba siendo optimista a mí la sensación que tengo ya es que esta generación de Xbox la podemos dar también por perdida van a sacar algunas cositas pero están muy faltos de pepinos este año van a tener un par y ya está no veo que me hayan salido más no sé a mí eso me además yo siempre lo he dicho eso es bueno la competencia es siempre buena a lo mejor ve estos son y dice hostia si van a sacar juegos entre ellos y nana y tal y tiene buena pinta pues vamos a vamos a exprimir un poquito el asunto ya está yo creo que eso la competencia la sensación que tengo es que se van a quedar este año en eso en Hellblade y este y ya no va a haber así nada más hombre luego hay temporadas de Halo Infinite ah no que no va a haber temporadas bueno eso yo creo que lo han tirado ya eso no lo hemos comentado no lo hemos comentado ha sido noticia esta semana ya pero para que iban a hacer temporadas y luego han dicho bueno iremos sacando así a ver no creo que sea noticia que Halo Infinite está siendo un desastre es una puta mierda horrible pero desastre o sea que para lo que va a ser el buque insignia de tal y cual muy mal yo creo que estaríamos hablando de otra cosa o de otro devenir de la generación como dice Aureal que ya no tiene ya tiene salvación si Halo hubiera salido cuando salió o sea cuando tuvo que salir y si hubiera sido bueno ya pero eso es lo de siempre y si 3, 4, 3 fueran bien a lo mejor en el 1, 2, 3, 4, 3 se llamaría Retro Studios estamos hablando de un juego y de una fecha es que yo creo que estaríamos hablando de otra consola totalmente diferente puede ser de todas formas en otro puto momento bueno si ya lo hablaremos porque da para un debate pero para mi es que Halo hace ya un tiempo yo creo que debería de dejar de ser el caballo de batalla de esta gente si Halo ya no es si es tu único caballo de batalla para la gente de una consola y no lo sacas y lo sacas un año después y lo sacas con el culo es que tu consola ha perdido toda la puta credibilidad o sea están quedando fans de Xbox a muerte que lo tenías en las cajas tío que lo tenías en las cajas que sacaste una campaña con Monster que estaba en las latas de Monster un año antes como eres tan torpe estoy de acuerdo pero eso lo podrías arreglar pero no lo estabas arreglando ese es el problema pero bueno que insisto que si empiezan a sacar joder menos o sea imaginaos que al final sale pues eso el About el Indiana sin retrasos y tal el Skelvett y están bien tío o sea es que Acibele está como está el panorama de Acibele es que es así decir otra cosa al final es como Acibele porque nos queda otra o sea no buscamos un un rival una competencia real de las demás consolas es que ya es como bueno a ver si salvamos el eso es salvamos los muebles si claro tío si si es así pero vamos que yo ahora mismo me conformo con eso sinceramente o sea está claro que esto no va a ser 360 360 no va a volver nunca por lo visto o vete tú a saber cuándo ojalá pero dentro de lo malo pues oye me voy con un canto de los dientes pero bueno al fin vamos con vamos con Palwall que también hay que hablar de es una pena y reconozco que me lo quería haber puesto pero no me ha dado tiempo sinceramente y para jugar ahí mal no ya hablaré más tranquilamente el programa que viene pero ojo Palwall que viene a ser bueno Pokémon se puede decir claramente un clon de Pokémon muy clon con armas de por medio y esas cosas que lleva bueno en las primeras 8 horas un millón ahora la última noticia eran más de 4 millones yo creo que ahora mismo debe estar en los 5 pero ojo que es que en Steam ha llegado a estar en 1,2 millones de usuarios concurrentes de hecho ha sido es el juego con mayor número de usuarios concurrentes en la historia de Steam o sea en un fin de semana ojo sí sí lo peor de todo es que yo por suerte no no he tenido que probarlo no me atrae en absoluto pero lo que estoy leyendo por ahí es una auténtica basura espectacular es que además no tiene nada que ver con Pokémon es un Ark es un Ark es un Ark es un survival como Ark exactamente igual de hecho les han copiado la interfaz dicen que dicen que tiene una cantidad de copias de cosas de Unreal de estos que como se llaman los assets esos de Unreal que ya vienen hechos y tal que flipas y que está muy roto y aún así ha hecho lo que ha hecho tío los assets son todos directamente ripiados de la tienda de Unreal de Epic los Pokémon están creados con con IA ¿no? con IA de mi journey de meter diseños de hazme una mezcla de un Charizard y un Pikachu y sí que además el propio director del estudio le ha dicho que le flipa la inteligencia artificial le encanta nos ha jodido claro si están preparando otro juego que es una copia de Breath of the Wild directa ¿no? hombre lo que estoy viendo ya algo de copia hay también y el otro y el otro que tienen o que están haciendo es un Hollow Knight también descarado ¿no? sí sí aquí la fiesta de reciclaje yo diría que era muy Pokémon porque claro ya había visto los diseños son iguales claro son iguales son iguales o sea que de hecho me sorprende que ni fuera de coña no digo que quiera que lo hagan pero me sorprende que Nintendo con lo que son y de Pokémon Company y tal estén callados y sin decir nada por lo menos un porcentaje o algo porque joder o sea que algunos Pokémon que son o sea parecen Pokémon sí 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 pero bueno yo que sé o sea que esto funcione bueno pues vale pues tiene sus cosas y tal que esto sea el juego más jugado de la historia de Steam pues no dice nada bueno no sé si de los jugadores de PC o de la humanidad en general yo creo que de la industria que nos revienten tío que se vaya a una compañía a la mierda por cuatro chalados y que está esto no voy a decir nada mal pero esto sea lo más juega en Steam tío en la historia de Steam con más jugadores concurrentes yo creo que es el típico efecto bola de nieve que un juego se pone de moda entre los streamers y van a saco y tiene un pico de popularidad pero esto dentro de poco vamos en cuanto ya le vean las costuras ha sido el fenómeno de la semana lo que estoy viendo es absolutamente lamentable de todas formas o sea yo no lo sé pero yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que es Pokémon o sea yo creo que la gente está deseosa de Pokémon a saco porque sigue siendo o sea que Pokémon sigue siendo Pokémon y en cuanto han sacado algo que es un ripero total y absoluto de Pokémon con otras mierdas en una plataforma que no es Nintendo han dicho vamos a saco a por él por encontrarle alguna explicación lógica porque si no es para pegarse un tiro sinceramente o sea que es lo que dice Lázaro o sea que esta que esta mierda sea de lo que me sea lo que me va a estar madre mía y aún así yo lo quiero jugar más que nada para hablar con propiedad pero de esto hay que jugarlo un poco yo no pienso jugarlo ni aunque me pague madre mía Akal que te parece a ti esto? pues a ver a mi este juego en un principio si sus referentes son Ark y Pokémon pues me interesó o menos 3 pero rascando un poco viendo ya el tema de que si han utilizado IA si el tío encima lo dice que es un gran fan y tal a mi no es un juego que no me genera mucho mucho rechazo y espero que efectivamente como dice Miguel esto se ha oferto un día producto de que de que la gente habla de él y todo el mundo lo prueba y tal y cual aunque es un juego que es de pago verdad este juego si si son 30 pavos el Early Access encima 30 pavos que encima está en Early Access o sea que es que Early Access no sé yo espero que eso que sea vamos que no sea un un Fortnite que sea una cosa de afro de un día y que la gente se le pase rápido es que no creo que tampoco sea esto el futuro de los videojuegos a veces hablo como un viejo hablo como un viejo que lo soy pero es que esto a mi no me gusta tío lamentablemente te equivocas efectivamente este pasará la fiebre pero que nos vamos a comer mierdas hechas con ia y aquí mal pegadas de prisa y corriendo un juego sin pulir 30 pavos copia de todo con ia esto es un poco es un poco lo que lo que llevamos sembrando años o sea que esto da para un debate tocho pero la democratización de las herramientas de desarrollo el el Quixel Megascans que todo te lo puedes descargar que te lo puedes montar tú venga tú hazte tu juego confiamos en en tu en tu en tu idea y no sé qué y salen mil y pico juegos al día en Steam pues al final pues nos estamos comiendo lo que lo que lo que hemos sembrado tío pero ya con la ia en juego nos vamos a cagar la verdad es que bueno en fin vaya pero estoy un poco con el de Nakon que hablábamos la semana pasada salen demasiados juegos tío y ya al final que vende lo 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 imposible uno que es porque claro es que se ha comprado el Pokémon me pilla tío verás que risa sabes que va con metralletas el Charizard claro sale Charizard con una K47 lo pilla en fin estamos dedicando demasiado tiempo a esta mierda pues sí vamos con una noticia bastante triste como es el cierre de pues una de las pocas revistas que quedaban ya Print y no cualquiera sino Micromanía revista que tiene pues que tiene prácticamente nuestra edad es que es un poco es que muy fuerte es muy loco casi 40 años 39 años largos y chapa pelita marinera ¿qué te parece la Zarni? ¿tú la leías cuando eras pequeño? yo la leía yo leía alguna de vez en cuando cuando era pequeño pero cuando salió la segunda época el periodicazo ese amarillo que era una puta maravilla esa la compré toda esa tenía todas sí, sí, sí era muy muy fan muy fan vaya tela yo es que a mí esto me pilló consumía por así decirlo Spectrum y esas cosas pero a mí esa me la dejaba un amigo entonces de vez en cuando iba al kiosco y la ojeaba ahí el formato periódico me parecía la polla y de hecho gracias a ella saqué saqué cositas que luego diré en el top pero bueno a calma ¿consumías esto o no? sí yo tengo algunas de las últimas de la primera época tenía y aún tengo de las de la segunda tengo casi todas no todas porque el formato era muy guay pero para guardarlo era jodido entonces en el trastro en el trastro de mis padres estaban bien colocadas pero claro pones algo encima se mueven se rompen con mirarlas y te digo ahora con esto tengo tengo idea de hacer una labor de espeleología en el trastro de mis padres que es como el almacén donde guardan la etapa por vida en Indiana Jones volviendo a Indiana Jones es una cosa que entras y nunca sabes dónde está nada pero bueno intentaré encontrarlas y a ver las que rescato y en qué estado pero sí yo no quiero recordarlo pero pero lo voy a hacer mi madre me las tiró tío si las tenía todas las compré todas me iba tirando tacos así de vez en cuando decía hace falta espacio aquí a tomar por culo la revista como te entiendo a mí me pasaba lo mismo mi madre era maricondo en ese sentido total tío un papel bien dos papeles uno encima de otro venga fuera lo último que me tiró fue una caja de casettes tío tenía cintas compradas o sea no eran casettes o sea es como a ver qué le va a joder más que le tire no más que las consolas y tal las tengo en un trastero ya si no seguro que las había tirado pero bueno joder pues bastante penita y bueno como están diciendo en el chat es lo que hay vamos el tema del el tema del sprint ojo que está diciendo look que le tiró el mega cd de su madre no jodas hostia eso es mucho peor ojo que maravilla espero que a la basura no por la ventana si me lo haría de su madre pues si estaba dolido es un momostrenco así que le estorbaría a la mujer y por eso joder no volviendo a la revista yo me encantaba el formato de sabana que cuando no podía comprarlo me iba a la biblioteca que lo ponían y lo gozaba decía joder que pillase todos estos juegos y ya luego cuando la última época ya cuando venían con los cds o te regalaban juego pues ya que estaba ya metido ya en jugar en ordenador lo mismo ya joder una pasada la revista y duele mucho porque nos vamos a quedar sin ninguna cabecera de referencia si esta la cosa esta la cosa como esta como vamos esto es ley de vida lo que pasa es que aquí bueno es manera un poco más natural no es como el tema digital y tal que lo o sea que te lo quieren imponer por así decirlo esto es ley de mercado que dice bueno pues vale tan claro pues dará más pena pero es que es así pero es diferente lo que pasa es que hombre todos los que hemos crecido leyendo y trabajando en esto pues como que nos duele más entiendo que supongo que habrá mucha gente a los jóvenes que se la sudará fuertemente yo creo que los que los que hemos trabajado en esto si no empezamos con micromanía poco nos ha faltado o sea que es como joder es que con esto empezó todo pues sí así que joder más todavía pero bueno pero bueno una pena luego hablaremos un poquito más en el top y ahora vamos con los gameplays momento momento esperadísimo momento esperadísimo con auténticos jugarrales clásicos de clásicos que se que se vienen como por ejemplo como por ejemplo ojo que este ya está disponible en demo formato demo morbid the lords of the air o como coño se pronuncia de fire es de fire que te has comido una f en el guion ah si que calidad me da igual que ya está disponible que es un ojo cuidado un souls like para ser de nadie yo no me bajo la demo no tengo cosas mejor que hacer pero bueno esto está tan pinto pero que me interesa juego acalma que te parece que esto es este va para ti que te parece no tío para mí no va porque yo no vamos de hecho no lo conocía creo que además es secuela de otro morbid si no he leído mal antes porque a ti de género a ti from muy bien entonces a ti tío pero a mí me gusta from y me gustan los buenos clones de from esto no es ni una cosa ni la otra esto no hay quien se lo sample tío yo antes o sea tengo pendientes likes of p para que tengas una idea con lo cual esto vamos ni la demo que hacer como tú está prácticamente igual a niveles de producción vamos estética nos molaban los mamuts gigantes ahí si me diera cuento esas cosas a ver en la zarín si es off air si es off air no es off air yo había leído off fire tío o sea es que es que vale es que está el nombre mal esto es una puta mierda tío madre mía no te gustaría a ti pero que cosa más fea famoso por darle a los juegos malos a los soul like mierda a los soul like mierda debo decir es muy feo la demo lo pruebo cuidado ahí yo también arranco y yo también amiguita amiguita debo decir que es más genérico todavía que el vision soft mana ese venga absolutamente nada gratuito ya te digo macho ya es en fin madre mía es que es un poco rápido va a ser un soul like lo mismo está divertido es que este el primero que hicieron era un soul like pero en 2D y ahora igual están intentando demasiado para lo que es el estudio pero yo le daré una oportunidad por lo menos a la demo a la demo por lo menos y luego cuando esté a 12 euros lo pillaré y lo dejaré sin desprecintar como hago siempre jajaja 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 esto no me interesa a lo más mínimo pero vamos como el siguiente plantas contra zombies 3 el anuncio que todos nosotros estábamos esperando pero ojo que tiene su público y he de decir que yo he jugado bueno he jugado he jugado un poco y he visto jugar mucho a uno de mis sobrinos que es una máquina y a mí esto pero al al de móvil y tablet o hablar de la versión esa de no al original no al como se llama al no sé qué warfare al garden warfare si al garden warfare ese le jugué ese le jugué pero vamos este le he visto jugar y no no es para a mí no me no me interesa absolutamente nada Lazarín a mí me me gustó el iPhone yo le pegué le pegué fuertecito hasta que llega un momento que bueno que hay que ser una bestia un parda para pasar los niveles pero yo al de móvil si jugué bastante sí que sí que le cogía un poco el gustillo yo creo que fue el primero y luego al 2 a lo mejor lo arranqué un poco pero pero ya es como uff no sé yo no creo ni que lo descargue seguro que lo regalan en el Apple Arcade este o cualquier mierda de esas y no creo ni que lo pruebe no sé a Kalman no te pega esto no yo sí como tú yo sí que mi hijo mayor en su día jugó al 2 y bueno al que le guste bien pero yo tengo cosas mejores que hacer como por ejemplo jugar al al juego del bebé o al de o al Vite Martino es más mi mierda al Vite Martino madre mía y a Oreal sí yo lo he jugado he jugado mucho a los dos primeros en móvil pero es que este es igual es lo mismo otra vez pues bueno es igual es igual no me hace mucha gracia el personaje del chalao el que construye máquinas este que está zumba pero más cabe eso o bueno otro más no sé no me es que no me ya te he visto jugar mucho a mi sobrino que es una máquina o sea va a hacer 200.000 cosas a estar igual no me es que no me atran estos juegos para que para que no nos a engañar ojo cuidado parafraseando hace multivac que además lo dice en el trailer lo dice ahí para partidas rápidas y cortas tal juegos para giñar eso es lo que dice no son mis palabras yo solo he leído una frase en el chat pero sí yo creo que tiene razón muy bien muy bien fin siguiente ojo cuidado Garden Life un simulador de jardincillo básicamente ahí que como puedes ver ahí tienes que regar las plantitas y supongo que usar mierda para que crezcan y no sé qué a mí es que no sé sinceramente no sé por qué sacan en estas cosas no entiendo y ojo que luego esto lo ves luego los es como los juegos estos tipo ¿cómo se llaman? el power no sé qué simulator que es de del agua presión pero que luego ves los números y flipas pero debe ser que no en mi cabeza es que esto yo creo que yo creo que tiene que haber un perfil de jugador que hay ciertas tareas de la vida adulta que no que no lleva a cabo y le resulta divertido entonces como bueno lavar el coche con una pistola de agua de alta presión esa pues a lo mejor es como que cosa tan guay que fantasía pues a lo mejor esto tener un jardín es una fantasía pero bueno no sé no sé esto no pero debo decir que de de los de los ¿cómo cómo cómo podíamos bautizar esto? es como cotidian games ¿eh? ya tienen un nombre el género este el coffee games los juegos de aquí de relajaditos de chill que a mí me ponen de los nervios la verdad porque es como el powerball simulator de no te has dejado una manchita aquí y estás tres horas cambiando de boquilla de chorro pues esto es lo mismo no en las semillas falta aquí de poner las margaritas y me está la mierda lo quemo todo o sea está la mierda de jardín acá el poca yo lo que digo que que le veo más sentido a muchas putas mierdas que han salido del rollo del rollo flojer gamer de estos flojer gamer tío es que esto no cosa mejor que hacer a calman yo entiendo que este juego y el que viene este de los dos los telers los has puesto para la galleta que como no está pues no es verdad no 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 este era por si acaso el otro era más general es que el otro le tenía que meter el último había que meterlo porque era una cosa que se llama porque ya que estamos snazking una cosa bastante despreciable que había que había que meter o sea hay color inch y de hecho no sé muy bien ni lo que es exactamente o sea es un esto te lo explico no sé si es un animal crossing o es una una aventura con algo más de sustancia no tengo ni idea es que no sé exactamente ni lo que es yo lo he visto un poco he dicho bueno un poco no sé no sé qué es pero bueno tú sabes lo que es la sarin el snazking yo creo que lo he olvidado a una velocidad ah sí vale vale ya sé lo que es está basado en una una serie de dibujos una serie de libros de los mummies sí 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 que son muy famosos y tal pero vamos que esto sí sí como si hacen como si hacen ahora mismo un juego de pepita pulgarcita ¿te acuerdas? de Barrio Sésar que es el mismo es el mismo rollo un juego de piperán tendrían que hacer es una yo creo que es una aventurilla para fans del universo este de los mummies que son el hipopótamo ese son los mummies madre mía que bueno pues tendrá su gracia pero es eso o sea un juego de pepita pulgarcita va al parque de atracciones se convierte en super heroína y salva no sé qué es que es eso es la misma telita telita en fin Akal algo que decir de esta mierda que no me lo zampo ni vamos no cero oportunidades les voy a dar no ni conozco ni conozco en lo que se basa ni me interesa lo más mínimo lo que veo me encanta me encanta porque ahora la conexión es selectiva y solo silencia Akal y cuando va a hablar él se para todo o sea si me preguntas y no te respondo porque no te estoy viendo ni te estoy oyendo o sea que no no te creas porque me cae mal en realidad ya el propio Sniff ya lo dice Sniff pues sí this is terrible this is terrible bueno a ver que es eso que escojo es un juego para los chavales para los críos para los críos que le guste y ya está he visto mucho y ya está esta basura hasta que trabajó en el top ¿no? ahí a saco top interesante es que bueno hay que escuchar tampoco tiene mucha historia top aciertos y decepciones propiciadas por las revistas es decir y además he puesto revistas no webs ni prensa general sino revistas porque yo creo que la gracia es remontarse un poquito al pasado tipo micromanía y esas cosas y ver cómo nos afectó cuando aún miramos jugadores aunque estuviésemos en prensa tal o no mejor si no si cómo nos afectaba pues eso el bombardeo de juegos este te va a gustar este es la polla tal y cual y luego coger y decir hostia pues le voy a hacer caso me lo pillo juego y estoy de acuerdo o no es decir y ojo y también viceversa es decir gracias a esta revista conocí a este juego que si no hubiera sido por él ese tipo de ese tipo de cosas pero bueno era 5-5 ¿no? además yo creo que no hace falta o sea es muy difícil repetirse aunque no repitamos si es por otro motivo da igual entonces si queréis empieza Lázaro luego yo luego Akal y luego Aureal ese oro que es como lo tengo empezamos con con decepciones ¿no? sospecho primero no primero aciertos luego decepciones pero ronda si de aciertos y luego ronda decepciones como siempre no Aureal viene así ¿no? vale perfecto yo aquí yo aquí he metido a ver es que esto es muy complicado porque bueno yo llevo trabajando en prensa de videojuegos desde el 95 o no ese es tu disclaimer ¿no? a ver si ese es el disclaimer es el disclaimer entonces yo considero que que los que voy a comentar son juegos que gracias a la buena prensa porque había gente que tampoco tal se ganaron a mucho usuario y mucho comprador eso es lo que lo que voy a poner porque ya hay juegos que creo que si no se hubiera hablado bien de ellos o sea tú has hecho más general y no tan personal por lo que veo ¿no? es que es que me ha costado mucho tío es que me he tenido que que remontar a cosas muy antiguas y no he sido capaz de sacar ahí nada en condiciones así que pues eso he hecho pues lo que más salió la polla lo de siempre resumen me parece bien no no ahora lo vas a entender cuando empiece a decir cosas vale a ver o sea como de costumbre esto es un top si me lo dices dentro de media hora te hago otro si bueno eso pasa eso pasa pero bueno vamos a arrancar no tienen orden en particular eso me jode yo creo que la haces aposta porque me jode bastante pero bueno es que el orden es muy importante para mí es fundamental a ver que hubiera sido The Black si no se hubiera hablado tan bien en las revistas que esto esto no si o no si lo que pasa es que este juego yo creo que aún así siguió pasando en lo comercial bastante desapercibido teniendo en cuenta el pedazo de juego agarral era muy bueno era muy bueno la verdad es que no sé cómo le dio a alguna gente que solo hacía juegos de coches es decir voy a hacer un shooter en primera persona que lo voy a petar y sacaron este cañonaco pero pero yo creo que sí que esto era un poco si lo poco que vendió yo creo que fue gracias a la prensa y que la trató bastante bien también es un poco un ejemplo de juego que que la prensa ha puesto de puta madre y que no ha vendido una puta mierda si pero bueno eso sale un montón es digno pero bueno de todas formas también te digo yo creo que este le yo creo que lo vendieron como decirlo no le dieron muchas trascendencias de Electronic Arts o es la sensación que yo tuve puede ser no yo creo que no no confiaron mucho en él pero bueno o sea tampoco fue un juego que pasa desapercibido para la compañía pero tampoco dijeron vamos a dejarnos el pastizal o sea no era no era un Need for Speed que cuando yo trabajé en Electronic Arts sorteamos un Porsche Panamera tío pero de verdad qué tiempo madre mía igual que ahora igualito ya ves igual igualito igualito madre mía así que esto yo creo que lo he contado que lo ganó un colega mío que hacía años que no veía mano negra y muchos años después me dice ¿te acuerdas cuando sorteaste? y digo sí y se lo gané yo digo ¿qué me estás contando? pero ¿y eso no lo investigaron? yo lo investigaría es un colega del instituto que no tenía nada que ver conmigo y el sorteo lógicamente es antenotario eso no tiene ningún sentido está ya marcando el número del móvil aquí voy a hacer unas gestiones porque lo peor de todo 20 años después hay que moverlo lo peor de todo es que el tío no tenía carnet como yo y se lo vendió al concesionario según se lo dieron ¿y cuánto se sacó? no sabes pues me imagino que la mitad o menos de lo que costaba y el concesionario lo puso otra vez a la venta al mismo precio con lo cual le salió cojonudo era bueno pero aún así hombre pues aún así un Porsche Panamera que puede costar 90.000 pavos o yo que sé sí sí algo de eso así que hasta aquí ves el juego para el top es una mierda pero lo argumento con batallitas me parece correcto que veas que se levantó 50.000 euros de la época madre 45 para él y 5 para Lázaro está bien sería la polla es un win-win dice mira el llavero del Panamera con los billetes aquí asomando muchas gracias la verdad es que fue curioso pero no tuve nada que ver ojalá si no lo decía ahora que más da ya os imagináis tío que horror venga va siguiente este yo creo que es un poco el mismo el mismo caso que Black porque tampoco crees no es el mismo caso es el mismo es un poco el mismo caso de que es un grandísimo juego que que la prensa lo apreció en su en su en su medida y que todos coinciden que era una borra maestra y que yo creo que si no hubiera sido por eso la gente se la suda el redarré merece y su prima la de la del vídeo de thriller esa es mi opinión no sé cómo lo veis pues sí bastante de acuerdo el pasaje es una saga bastante saga por cierto no lo hemos dicho Cargolist Quest que no hemos dicho absolutamente nada esto es un poco yo creo a ver somos fans de esto entre 3 y 4 también te digo o sea que siempre nos ponemos en perspectiva por ejemplo juegos como Metroid esto ya no es que sea como Metroid esto ya es ultra nicho o sea que nos guste o no sí 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 pero bueno que aún así es muy buen juego y que yo creo que sí que sí que contribuyeron las buenas reviews a que la gente le conociera sí yo fíjate en este caso yo creo que incluso más que Black sí 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 sin duda porque Black algo más conocido es este macho por el teniendo en cuenta el momento que claro es lo de siempre todo está ido creciendo y tal estamos hablando de los 16 bits que hacia el cabo no los teníamos vamos no era masivo ni muchísimo menos pues sí este juego no lo conoció ni Dios juego juega real por cierto sí muy bueno lo de volar todo el rato siempre me o sea quiero decir no había un salto como tal sino que estabas hacia arriba y te ibas volando y ya está bueno bueno o sea Kirby a ti tampoco te mola no vale no por algunos de los motivos son por ese aunque el gameboy me lo ventilé pero vamos varias veces ese me flipó ¿cuál es? pero el Kirby te refieres ¿no? sí 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 si agargo el quest no he jugado en la puta vida en fin pues ojo cuidado pero bueno a ver venga vamos con otro tercero un poco igual también a ver estaba ahí esperando ahí como la pausa pausa dramática y no le voy a mandar el mensaje real porque pues se da el vídeo a ver este a ver qué opináis Tobal me encanta Tobal number one los dos bueno es que estos son son unos juegazos acojonantes y yo creo que es fuera de Tekken Virtua Fighter y tal era de los juegos de lucha poligonales más curraos pero extremadamente difíciles de manejar pero muy satisfactorios pero este se vendió por los 60 frames por segundo y si no recuerdo mal este es el que venía con la en el disco con la con la demo del del metal puede ser o me lo estoy inventando no al menos en España no la demo de Metal Gear venía con puede ser con con Silent Hill no yo creo que no porque Silent Hill sale mucho antes bueno no sé este puede ser que estuviese con una demo de de Final Fantasy 7 o el que venía con una demo de Final Fantasy 8 yo creo recordar el Brain Fencer Musashi puede ser pero si este yo creo que traía este de Square no pues si si esto es Square tendría que ser de Final que coño traía algo si no se no recuerdo que era pero si pero aún así el juego o sea lo veía así bueno Antonyama no sé qué pero pero luego las reviews creo recordar que fueron bastante buenas porque eran muy buen juego ¿ves? del Final Fantasy yo sabía que este se vendió por la trampa hacía trampas por eso porque el problema que tenía este juego es que en pantallas en lo que eran revistas no es de gracia justicia porque claro los 60 fiestos se perdían lógicamente y era a ver era un poco mazacotón para lo que era la época ya sinceramente era un poco cuadrado y tenía una solidez los personajes eran como super robustos pero a lo que me refiero es que claro tienes que sacrificar es así si quieres 60 fiestos por segundo tienes que reducir es así es una más contada pero que ahí la prensa bien porque lógicamente lo destacaron oye que en pantallas queda mal y que el juego está muy bien sobre todo por el control que el bebé para mí más de Virtua Fighter que de otro juego no es mi opinión se parecía mucho también a Zero Divide que Zero Divide y Zero Divide 2 era un poco yo creo que era más complejo de Zero Divide no, era más Virtua Fighter todavía este además tenía como los cambios de plano lo complicaba más todavía bueno y el 2 ya es una es un a lo mejor lo revisito tío por probar o sea el 2 a mí me pareció en su día extremadamente complicado de manejar y que era un infierno a lo mismo ahora te pones y oye y la cosa como ha evolucionado pues lo ves más normal pero vamos pero eso que era un juego que te lo tenían que vender un poco yo creo sí hombre por los a ver en print de de luego por los ojos no entraban aquellos que era lo que había básicamente entonces sí pero bueno también te digo no le conoce mucha gente bueno por eso que no sea amante del género y esas cosas no es el primero que te viene a la cabeza el juego de lucha era 32 bits también te digo está hecho de la hostia o sea que me parece me sigue pareciendo acojonante como en fin y el 2 el modo el modo mazmorra ese que tenía que era hostia era el primera persona no era en tercera pero te ibas te ibas moviendo por mazmorras y yo creo que se generaban también aleatoriamente o sea tenía un millón de cosas que nos explotaba la cabeza en aquel momento y que era muy difícil además de jugar con lo cual lo dejaba imposible eso luego ya el modo RPG lo expandieron en el Airgate también que ya que le fuera otra maravilla la pasada era un poco esto también lo que pasa que como exacto si era ese estilo más bien pero vamos otra maravilla reculable venga vamos con el con el cuarto y bueno el 2 si este yo creo que también también sacaron pocas unidades también tuvimos que ponerle bien en la revista porque este me tocó a mí y si lo hubiera sido por eso esto hubiera pasado como te gusta macho son maravillosos como me gusta el puto zombie que ojo que no digo que sea malo ojo ni mucho menos no no pero yo creo que que había que decir muchas cosas del juego que a primera vista no apreciabas para que la gente dijera es bueno entonces sabes no es un juego que de primera digas esto que mierda es con el rollo ese repejero que tenía y no sé esto yo creo que es que era tan tan guay el personaje que se tiraba en plancha agarraba todo no me gustaba nada nada la animación era genial a mi me flipa tío a mi me flipa de hecho lo intenté jugar hace poco otra vez y es que que no yo lo intenté jugar hace poco otra vez y me hice un lío con 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 una zona del mapa que no sabía cómo llegar a un sitio y lo dejé un poco muerto pero le pegué le pegué bastante me hice más de la mitad del juego y era lo típico que tenías que salir por un sitio y la puerta y no sé qué que tenía una estructura un poco así peculiar y me quedé con el gallete pero pero bueno pues eso que este juego hubo que hubo que contar sus virtudes o o nanai me voy a pongo pongo el último ya este me ha venido ahí un poco a la mente que a lo mejor decir pero si era una mierda que este yo creo este también ha salido alguna vez el hadouken pero es que me gusta mucho y también creo que que había que contarle a la gente a ver sus virtudes puedes hablar pedazo de cabrón yo no sé por qué me pensaba que te quiste tío pero no hablo para que entre el vídeo para que ya pero puedes hablar pues te lo han metido tío le han metido 57 veces un par el amiguito defendiendo cuando caro porque él meterá cuando saque speed man 57 bueno tú cállate metroid que va a hablar va a hablar de repeticiones va a hablar samus de las cosas esto es dark saviors chavales esto es un jorral de saturn que 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 había que contar había que meterlo bueno había que meterlo no era un juego que que aquí en occidente pues nos daba un poco igual porque si era que si story of thor que si no sé qué que si no sé cuántos pero esto salió en saturn de los pocos action rpg que salieron en saturn yo creo o al menos de este de este rollo y era una puta maravilla pero pero había que había que explicarlo así que ahí está que grandelaza los tíos no te ha gustado o que si si no no mola porque tienes ahí tu juego tus juegos ahí claro hay juegos que me gustan mucho no hombre madre mía pero que hay juegos que me gustan mucho y que tiene una calidad evidente y hay otros que hay que rebuscar un poco que era de lo que iba a este top entonces sabía que meterlo di que si venga toma el por culo claro en fin a ver mi turno también voy voy rápido este te va a encantar lazarin bueno este te va a encantar ahora voy a decir que no no aquí sé que vas a decir que sí como es yyraising konami crazy racers aquí en muy rico que alguna vez ha salido también te digo pero esta había que comentarlo porque yo me enteré de este juego con una preview que yo creo que lo que pasa es que no estoy muy seguro porque joder hablo de hace mil años yo creo que la vi en nintendo dream que la revista esta japonesa y si no era nintendo dream en alguna de estas pues no era todo japo tal y cual y me quedé diciendo hostia esto una pinta de la hostia y efectivamente lo jugué ahí en la 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 y eso me parece una cosa realmente acojonante no sé que componer wild wild racing ese puesto wild wild el de konami konami crazy racers que era como se le llamó aquí eso eso en occidente sí perdón pasa es que claro yo te quedas con el nombre yo tenía yo tenía el japonés también y ya está sí es así que yo lo he dicho alguna vez a mí este me me lo vi tenía buena pinta le jugué me parecía la polla y de hecho yo confieso que me gustó más que el mario kart pasa que este juego era más gracioso el tema es que era un mario kart que salió con gameboy advance o sea que si querías un juego de conducción al final te lo pillabas pero es que era muy bueno es que era muy bueno mucha convicción ahí pero si es que era era muy muy bueno era muy bueno muy bueno yo ya lo he dicho yo me lo acabé en el avión volviendo de tokio lo había comprado y fui con la gameboy advance ahí me lo acabé entero pues sí de hecho a mí me sorprende que este bueno claro es que Konami ya está como está pero ojo pasaron de él como de comer mierda en general la sensación que tengo a ver es que no es que no no puede ser más que mario kart o sea puede ser bueno pero es que es que estás ahí luchando contra un gigante que no ya pero si no coincides con él o sea no sé tío yo de ahí abandonar la saga ya pero siendo Konami ojo que no estamos hablando de Checheno Games tío pero bueno bueno ahora mismo Konami es si ahora de lo que es pero coño te estamos hablando de aquellos tiempos pero bueno siguiente este a ver este lo tengo que explicar porque es muy evidente pero tengo que explicar el por qué esto fue personal y no sé si a lo mejor si os ponéis en situación luego fue muchísimo más de lo que parecía y es God of War el primer God of War de Playstation 2 que es un juego que a mí me pilló de vacaciones y yo recuerdo que me llamó Alberto Lloretti y me dijo oye tío ha llegado una cosa que es una cosa loquísima es la polla God of War y dije te conocías y tal vez oye tan bueno si es la polla y luego recuerdo que me lo o sea don Akal no sé si te acordarás me dijiste sí sí no es una fumada esto es una cosa es un juego me dijiste y vende consolas claro yo estaba en la verdad diciendo no me lo puedo creer tan bueno es tal y cual y efectivamente o sea de hecho es para para que hagamos una joder un poco de de análisis hacia atrás es que estamos hablando de lo que un juego que en un principio se ha convertido en lo que es tampoco tenía en su momento no lo ven no le dieron antes de salir tanto predicamento y tanto tanta bola como al final acabó siendo un pedazo de juego que además yo creo que rompió moldes pero vamos a todos los niveles o sea era un juego buenísimo prácticamente en todo que él lógicamente bebía de lo que bebía pero que yo creo que no en su época no había nada parecido en cuanto en estos niveles de calidad y con estos valores de producción o sea y aparte el sistema de combate era la re hostia en su día o sea la repolla y tiene razón en que llegó un poco o sea no me tapadí yo pero no se le dio la infura de triple A que al final tuvo si era el típico el típico que los que los demás arriba y los que deciden quién que sale y cuántas unidades salen no lo veían claro es decir por poner un símil o sea cuando llegó Devil May Cry o sea tampoco lógicamente era franquicia no es ninguna segunda parte de nada que ya sabe lo que hay pero coño estaba bastante prevenida de cuidado que es el Devil May Cry lo están poniendo muy bien tiene una pinta de la hostia este tampoco o sea tenía el conocimiento de que era un juego de acción que tenía buena pinta sin más o sea pero que podría haber pasado sin pena ni gloria si no hubiera sido tan bueno lógicamente por eso a mí me sorprendió muchísimo cuando me dijeron los de Playmania o estaba en hobby oye este juego es la polla y efectivamente o sea me pegació vamos de los mejores juegos de la generación diría es cierto que claro luego acordado del 2 estábamos todos esperando al 2 y cuando llegó el 2 pues eso fue la apoteosis total al menos desde mi punto de vista siguiente ojo cuidado aquí ya vamos con nostalgia total Perfect Dark de Nintendo 64 cuando apareció en el VHS este no confundir con el es que el VHS que dieron en Hobby Consolas fue el que yo recuerdo el segundo basado en Nintendo 64 porque el primero lo llamaron algo así como objetivo 64 objetivo Nintendo 64 que aparecía como que fuera una misión imposible ahí que le dieron ahí un toque ahí un poco raro y tal pero quedó bien este ahí fue posterior y al final del vídeo aparecía pues eso lo que iba a ser el Perfect Dark con imágenes del juego y yo me quedé yo no sé cuántas veces pude ver el puto vídeo este y luego lógicamente pues fue lo que fue Perfect Dark pero a ver yo no quiero ser malo pero estás hablando de juegos que evidentemente eran la polla sí pero te digo pero ojo eran la polla pero lo vendieron con que esto es la polla y es que es la polla de eso va el asunto o sea pero tenías que haber buscado algo que fuera menos evidente de Doguar Perfect Dark he intentado no te metes conmigo que hablo de Tomy cabrón yo estoy con Sergio yo también lo he entendido yo también lo he entendido más como Sergio bueno es igual es así o sea este yo lo vi lo metieron como la polla y al final fue la polla pero vamos tal cual y aparte me mola lo he metido también sinceramente por el tema del VHS que me moló iba a ser la polla siempre 100% 100% en el tiempo esto iba a ser la polla o sea nadie te lo tenía que vender pero coño pero si te lo venden es donde está la historia te lo venden en un VHS como colofón final al vídeo en aquellos tiempos y tal pues me mola meter esas cosas que quieras que te diga en fin que te jode el azar es lo que hay es lo que hay siguiente número 2 este te va a gustar más porque es un poco rebuscate le iba a meter en el número 1 pero pero que podía estar también la verdad micromanía en uno de los números ojo yo no la compraba yo tenía amigos que eran súper peceros bueno peceros lo que era por el entonces ordenadores tal y cual no sé qué y de vez en cuando pues eso cuando la compraban leía tal y cual y vi un juego que se llamaba Cybernoid 2 que muchas veces se me olvida el puto nombre del juego que es una auténtica maravilla en Spectrum porque claro ya sabéis lo he dicho mil veces tenía Spectrum y estaba hasta las pelotas de ver en la caja o siempre era amiga y Atari ST entonces micromanía te ponía las capturas de cada uno de los formatos como realmente eran cojones que era lo que tenía que ser entonces este juego Spectrum claro en Spectrum había encima yo era pequeño bueno pues le voy a encontrar le voy a buscar le voy a pedir y no sé qué y efectivamente le jugué me pareció la hostia juego este o sea me pareció un juegazo brutal que yo creo que con el paso del tiempo suele aparecer yo creo que en la lista de los mejores de Spectrum y tal pero suele aparecer en lejísimos para mí sinceramente claramente top 10 de lo que yo ojo de lo que yo jugué en su día a Spectrum pero el uno y el dos que yo creo que el uno también estaba ahí pero yo te digo el dos porque yo te digo el dos porque fue el que vi o sea ni más ni menos y me parecía la hostia de hecho lo que estamos viendo ahora como se destruían ahí las cosas me parecía una cosa el juego este me parecía la hostia me molaba un huevo el Rafael Echeco este el del ex Solon y esas cosas la gravedad que tenía la nave también este juego me pareció me pareció brutal e insisto este fue gracias a Micromania que afortunadamente ponía capturas de lo que tenía que ser cada uno de los formatos y en el número uno que hay que meter este sí o sí este es muy evidente pero como no voy a meter Dragon Ball Z Super Butoden de Super Nintendo cuando hubo en el boom de las en el joder acabo de dar una patada al pobre gato es que se me pone aquí abajo pobre cuando me quedé no querías cargarte no querías cargarte el madre mía pobrecito siento chiquitín que dejen de la vista en fin el que joder en el boom este está diciendo el boom este de las de las revistas que hubo un momento en España que había 857.000 revistas primero en los 16 bits al final por así decirlo cuando ya estaban más o menos establecidos y luego sobre todo en la época de Play ya a Cibeles y es que recuerdo que incluso había revistas que eran de directamente de distribuidores pero que las vendían en kiosco pues ya te dios estaba harto de ver que este juego era la polla me fui con mi hermano ahí a ABC Analog lo compré pagué la pasta que costaba esto que era pues ya sabéis el juego en sí importado más luego el adaptador que hacía de puente y esos eran yo creo que eran 20.000 pesetas una cosa así la mejor invertida de mi vida ni más ni menos una cosa una cosa loquísima el juego este me pareció la polla en todo los ataques especiales el sistema de lucha la banda sonora era una cosa brutal luego bueno no voy a decir nada dime dime que ya sea que a ti esto no te mola pero bueno como juego de lucha luego o sea de primeras lo hemos flipado todos como cabrones que si cuando aprendes a hacer las contras de las magias no sé qué eso era la hostia pero como juego de lucha o sea no era un juego de lucha era otra cosa en eso estoy de acuerdo pero a mí yo solo valoraba es como sí 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 es un debate como estoy mil veces sobre todo con Smash Bros a mí me gustaría saber jugar y no es y no puedo entonces me parece muy complejo entonces no juego porque es imposible cuando ves jugar a la gente que sabe es una cosa de locos pero para mí tiene mérito que salgan ese tipo de juegos tan buenos por así decirlo y para mí esto es lo mismo o sea era un juego de lucha super atípico cuando se partía la pantalla este tipo de cosas y joder no sé me pareció una cosa loquísima pero bueno me encantaba siempre que salía este momento pero este es el ahora has puesto el 2 ¿no? sí es el 2 es el 2 de todas maneras te digo lo mismo esto quién te lo tenía que vender si esto te ibas a pillar igual ya pero coño que te estamos hablando de 20.000 pesetas tío que me dolía que era mucha pasta entonces ojo cuidado en fin me preguntan que si existe la banda sonora de este juego en CD pues es una buena pregunta Julen seguro yo creo que su día sí pero yo no la he encontrado y si no la encontré su día complicado pero vamos estoy casi seguro se alían prácticamente todas las bandas sonoras y más cuando eran de licencias por así decirlo pero bueno en fin hasta aquí lo mejor Don Akal tu turno sorprendenos vale yo disclaimer yo voy a mezclar un poco entre sensaciones que a mí me produjeron como lector las revistas en tiempos antiguos y lo voy a mezclar con un poco lo que ha hecho Lázaro de sagas o juegos que que requirieron que vendiéramos en las revistas para que al final hayan llegado a donde han llegado vale me parece correcto bien vale pues vamos a empezar por por un joven Daniel Akal yendo al kiosco a comprarse la la playmania 21 con una portada de una señorita rubia que se llama Aya Abrea para Steve 2 y dije que cojones era esto o sea no tiene ni puta idea de lo que era el tío estamos en la época en la que era en los super horror eran lo que lo que molaba en esos años y tío yo bueno iba a decir me lo compré no no me lo compré hice otra cosa que ya sabéis lo que es no lo voy a decir aquí pero pero eso y me parece la polla tío me parece un juego super reivindicable o sea sé que cuando se habla de los super horror de play 1 no suele salir este entre los tres primeros pero a mi me encantó tío me pareció un juego muy guay con momentos muy cojonudos tío y como el de la ducha que si lo ha jugado el que haya jugado sabe al que me refiero y no sé tío creo que es un juego muy poco reivindicado tío para todo mundo Resident Evil Dino Crisis no sé tío yo creo que es un juego que no tiene el cartel que tienen otros coño pero a ver es que lo primero había mucha competencia en el género es que salían cada 15 minutos salía un juego de tipo survival y casi todos del mismo corte eso por un lado lo segundo es que claro es que salen ágil y Resident Evil pues tres cuartos de lo mismo este de todas formas hay mucha gente que le reivindica tipo tú también te digo o sea estáis ahí unos cuantos lo que pasa es que también es cierto que hay también división de opiniones entre el 1 y el 2 no el 1 no tiene poco que ver y bueno yo no lo he jugado no no te digo en cuanto a la saga en sí o sea que efectivamente claro que no tiene nada que ver pero hay gente que no le gustó el 2 por el cambio que supuso con el 1 y viceversa el 1 no le gustó nada y el 2 ya sí entonces ahí es lo que hay vamos yo estoy contigo ya me parece que era un muy buen juego lo que pasa es que si a mí me preguntas ¿es top 5 de de survival en su día? no teniendo en cuenta todos los resin pues no para mí no este personaje este personaje ¿sabes cómo lo llamaba Marcos en la revista? el fumeta o algo así el señor Farias tío era está bien tirado pues como todos los de Marcos tío el señor Farias tío ahí le tienes con el puro ahí en la boca qué guapo chaval madre mía era un poco delirante este juego hay que decirlo a mí nunca me atrajo porque además ya en la revista yo estaba allí ya nos repartíamos los juegos y no había tiempo de jugarlo todo con lo cual el que se lo comentaba era el que se lo jugaba y tal pero aún así nunca me era como pues eso lo que tú dices de la ducha y no sé qué era como venga ahí la tía no sé qué el survival horror era otro rollo de survival pero no termino de a mí lo que no me termino de gustar es lo que se está viendo en pantalla que era el sistema este de apuntado un poco raro uno que entiendo que era tenía su gracia y le aportaba personalidad pero a mí esto no se da un puntito RPG es que es esfuerzo es que claro es lo que saben hacer pero pero a mí no me no me terminaba de molar o sea a mí no está bien es que tampoco tampoco intenté jugarlo más allá de cuando llegó a la revista a verlo cuarto era 20 minutos pero bueno muy bien siguiente don Akal el número 4 yo ya estaba ya unos cuantos años trabajando en en Playmania pero bueno quiero sin medallas pero quiero reivindicar el trabajo que hicimos en la revista con la saga Yakuza tío que los dos primeros juegos cuando llegaron a Play 2 pasaron sin pena ni gloria absolutamente por la redacción y yo era el único que más o menos defendía ese este juego que al final sin medallas pues menos mal pues si la llevas a ver no coño pero joder es un juego que al final tío pues bueno estuvo cerca de bueno no vendía y tal y cual y al final ha logrado sentarse y eso es yo creo que en parte gracias no a mí sino a la gente que lo que entre los medios lo hemos lo hemos vendido yo creo que es un juego que hostia que mola y que a la gente al final pues le ha entrado por los ojos por el mando bien bien si yo estoy aquí a saco contigo pero vamos que la medalla si quieres te la pongo yo con gusto o sea no hay problema medalla si quieres OCA yo te la pongo o sea yo bien todo lo que sea por Yakuza lo que sea los dos primeros eran muy guays y el primero de marzo estaba traducido en castellano o sea que que ojo yo no sé yo no sé por qué aún no sé por qué el primero no vendió lo que tenía que vender tío porque pues eso era como una especie de no un GTA porque no era un GTA pero era un rollo así abierto en Japón tío con la metación cojonuda esto era muy guay no sé yo y en castellano el primero o sea que era muy difícil era muy difícil yo creo de vender porque era era un Kiryu no puedo o sea era un algo más o menos similar a GTA pero no era ni tan bestia ni tan gamberro era mucho más pequeño sin coche sin ser gamberro no sé eso es pero yo creo que al que le muere la metación japonesa tío era muy guay no sé es que donde está la historia a los que les gusta que es que ahora a lo mejor somos más y tal pero en aquel entonces no era tanto o sea ponte en situaciones en aquellos días la gente le gusta le encantaba GTA y todo lo que tenía que ver con eso y atropellar y hacer el no sé qué pues eso era complicado de vender esto pero bueno que a mí no me tienes que convencer no justamente vale me da ya bueno yo también voy a hacer un pequeño homenaje a Micromanía bueno a mí me fliparon muchas portadas la de Monkey Island 2 la de Flashback la de Indiana Jones y la última cruzada pero me voy a quedar con la de Shadow of the Comet tío Shadow of the Comet es esa aventura gráfica muy guapa tío Lovecraftiana y igual yo tampoco había habido hablar precisamente de ella y en esa revista me la vendieron y bueno para mí es una de las aventuras gráficas más mis favoritas sé que no es la mejor ni la más conocida pero es es de mis favoritas cafetero esto total es café para los muy cafeteros sin duda en mi cabeza joder no se acordáis de yo que sé el sistema de constelaciones que tenía para evitar la piratería yo me pasé dos noches copiándolo ahí con los rotuladores de cuatro colores y tal no sé quizás igual si Micromanía no hubiese cerrado no pero vamos he querido tener un detallito con ellos tío porque en esa etapa de mi vida a mí sí que me influían sus portadas que maravilloso el saga no conocías que las caras de este juez no es bastante gracioso que no yo no lo conocía o no lo recordaba realmente no lo sé no no le he catado esto ya sé Dani por dónde vas por el juego de nuestro amigo Cthulhu que no es que hay que sí, sí esto yo lo jugué en su día y mola mucho está muy guay bien número número 3 ¿no? número 2 número 2 número 2 en este me vas a pegar Sergio pero me da igual tío yo creo que no no porque ese juego se vende no hace falta que la venda yo no tío ahora os va a parecer un disparate pero pero el primer el primer Silent Hill tío el primer Silent Hill ahora todos el primer Silent Hill tío no Sergio ahora muy bien ahora es un referente pero en su día tío era un juego que había que vender o sea había un juego que había que vender porque o sea claro que daba miedo lo sabemos ahora y lo sabes después de haberlo jugado pero de primeras tío era un juego pues con unos gráficos que eran asperetes por no decir otra cosa y bueno tío este juego había que venderlo como un juego de terror como un juego de terror que es y como el yo creo que es el primer juego de terror que a mí me ha dado miedo real de no ser primero pero sí que a mí yo he pasado realmente miedo con el tío y esto había que contar yo creo que en su día no era un juego normal tampoco era un poco diferente para lo que estábamos acostumbrados y eso a lo mejor tienes que explicarlo un poco y contarlo o sea a mí no me parece mal tirado tampoco a ver a mí me parece evidentemente a ver Nazarín que yo te explico esto está bien tirado en el top porque de hecho es canónico o sea esto es canónico es decir un juego que te lo vendieron de puta madre de los medios tal y cual las revistas y eso te lo pusiste y esto era la polla perfecto ahora no me vengas con que esto había que venderlo y tal porque no es como lo que te digo perfecto hay que venderlo no pero es que dale es que lo mismo es que entra menos que el top sí sí por supuesto que sí no no joder macho a ver el matiz fundamental o no tú sí no espero o tampoco yo a ver ahí dice no sabe no contesta uy la conexión está conmigo pero no me quieres dar la razón el cabrón no que sí que tienes razón que es verdad a ver tenéis razón los dos que es verdad que esto no había que venderlo vale que sí pero está conmigo real y los que sí está conmigo real y lo sabéis hay que venderlo hay que vender perfect dark eso no lo he dicho el pasaje te lo vendieron y muy bien esto te lo vendieron y joder pero no yo considero que el top no iba por ahí pero adelante con tu sueño en fin gracias aureal sé que te jode además te jode un montón se te notan en la cara y en el tono de voz no 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 yo lo que quería decir es que que joder Dani tiene el sentido no mejor dicho tanto lo que ha dicho Lazaro de que esto era una cosa totalmente distinta porque Resident Evil pues sí tenía sus cosas de tensión con el Tyran al final de los sustos pero es que esto ya era un rollo mucho más más sano vuelve un momento a la máquina de pinball que había tío dale atrás en el vídeo a ver si se puede ver usted ya está esperando que le controlara digo joder porque porque yo creo que era un medieval madness que es uno de los pinballs más sí esta gente metía unos guiños súper raros es un pinball a ver si hostia que quieres un medalla también ahí que se me ha escapado no no es ahora es ahora es ahora ahí está a ver a ver a ver que se acerque no no ahora se acerca más se acerca un poquito más es un medieval madness sí es un medieval madness hostia cuidado era hasta hace unos años era como el pinball más caro y ojo que esto está está con antialidad ha sido escalado que en el juego no se podía ver pero no así ellos lo metieron esto a lo mejor en play con la resolución que tiene pues esto está claro que es un emulador ya lo es que se ve ahí lo mejor en play no se distingue pero si es un medieval mandes me lo pones esto o sea el juego original en su día entre la anécdota no se ve nada no se ve nada no se ve nada no se ve nada no mira espera aquí mira hicieron una cosita para que sí que se viera un poquito espera ahí no no espera ahora ahora era era ahí si no es que pone medieval el madness pone maddes seguro lo de arriba pone medieval o algo así pero este era de Konami bueno si si es el que el pinball si no no es de Midway por eso lo pusieron un poquito para que no pone medieval el madness yo creo que es tal cual sí 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 muy guay oye nunca te acostarás sin ver un pinball más es que este juego es todo tiene una cantidad de referencias unas cosas súper oscuras sí ese rollo es que a lo mejor o sea con Resident Evil nos fuimos ahí como un poco al extremo y más allá si no te lo contaban un poco a lo mejor no entrabas joder sigue la defensa ahí seguimos ahí venga estamos defendiendo ya está como salió como salió la gente en los colegios en las calles todo el mundo ojo es el no dijo tan más no había que vender es que yo o sea yo tengo clarísimo que era bastante más fácil vender God of War y perfectar porque es que el puto Dragon Ball no me jodas o sea quien te ha vendido Dragon Ball la serie Toriyama la prima del cuarto o no Joby Consolas te ha vendido Dragon Ball vaya tela que sí que sí que sí que te parece Oreal mientras podamos seguir viendo Silent Hill me da lo mismo a ver que te toca Oreal dale pantones otra vez no no me queda me queda el último me queda el uno te va a estirar la cabeza pero me da igual porque además esto ya es muy muy personal mío de mi chaval de Legend of Zelda a Link to the Past ahí va me parece bien en estos tiempos ese te parece bien bueno bueno por nada en estos tiempos en aquellos tiempos había que venderlo que no coño si la historia está aquí está todo bien menos el matiz de vender o no ese es lo único que está estos canónicos te lo han vendido a ti y tú lo has jugado y está la polla perfecto ese es el top ahora hay que vender ciertas cosas es como si yo te digo hay que vender Dragon Ball Dragon Ball no hay que vender absolutamente nada en aquel entonces al contrario o sea dabas una batalla parecía Goku 20 veces no era de eso pero bueno no es igual oye para una vez que alguien no entiende el top y no soy yo el subnormal ¿qué pasa? joder colega lo que hay que luchar aquí la historia es que yo me pillé la super y yo tenía la cabeza pues eso cuando me la pillé me la regalaron mis padres bueno me trajan los reyes con el famoso Super Mario World y Street Fighter 2 y yo ya con eso ya no podía ser no quería nada más y cuando me leí la review de nuestro bien amado Marcos Delft García convenciéndome de que este juego era la polla y que era el siguiente que tenía que tener yo veía los gráficos claro yo no tuve NES no sabía lo que era Zelda y yo veía los gráficos y decía pues bueno pues no sé y traté de pillarlo porque lo pillé creo que fueron por 7000 7000 pelas me costó se da 1990 los juegos de Nintendo siempre eran más baratos es que que calidad eran más baratos que los de la eran mejores mejores y más baratos claro pues nosotros pagaban royalties Nintendo bueno pues eso el resto es historia ya sabéis que lo que es no vamos de hecho yo creo que sigue siendo mi celda favorito porque es que me voló a la cabeza de muchas cosas y mira ahora que hice los animales yo lo que hacía en la celda yo siempre en los juegos mato a todas las enemas las que pueda y empecé con el celda tirame las gallinas por los terraplenes y por supuesto y por supuesto en The Last of The Last of Us no se olvide ningún perro en mi partido más que estos dos yo yo nunca quise matarles hasta que me atacó el primero y me jodió la vida y dije me cago en tu puta calavera y ya salía un perro y iba al primero a por el día y tú no ladres me cago en la hostia que me pillan yo no es que ni no vivo joder cada vez que habláis cada vez que habláis del celda de super de matar perros me veis bastante bastante envidia por un lado y por otro no pero no sé o sea que claro vosotros lo pillasteis esto sin saber el de Nets o sea lo pillasteis así yo no tuve Nets con lo cual no sabía lo que era celda yo recuerdo recuerdo además el día que lo alquilé que pasé por los recreativos antes me encontré un vecino en plan voy a acabar de alquilar esto a ver de que va pero así tal cual están ahí echándose lo que sea en los recreativos y dije venga ahora luego te lo cuento y hombre si me explotó me explotó un poco la cabeza claro es que es lo de siempre y lo he dicho muchas veces a mí esto me pareció de hecho es de decir mira cuando lo que ha dicho lo de la review de Marcos y tal yo tenía miedo entre comillas porque claro yo venía del de Nets y dije hostia a ver si a la esta gente en aquel entonces yo quería que todo lo que me gustara te tuviera la nota más alta posible para que te diera la razón por así decirlo sentirte bien y eso como ahora más o menos y dije joder por favor que le den una nota altísima a esto porque es que este juego es la polla tal y cual y dije menos mal creo que le den hablo de memoria 94 puede ser algo así y y baja me parece pero bueno para lo que es el juego y dije joder menos mal que saben apreciar este juego pero vamos la gente que viniste de cero o sea y analizaste este juego o lo analizaste y sin sin pasar por el de Nets que yo creo que Marcos tampoco jugó al de Nets y jugó a este de primeras yo creo que se os saltaría empatear de todos se os haría los huevos a mi yo creo a mi yo creo que me llegó como demasiado pronto o sea yo todavía no me parecía yo creo que demasiado complicado en su momento yo creo que no o sea yo considero ya bueno ya por mí o por lo que sea yo creo que ya lo conté lo alquilé durante una semana o algo así para acabármelo entero y al final lo dejé a puntito y se lo acabó un vecino en mi puta cara madre mía por eso pero yo creo que me parece demasiado complicado en aquel momento bueno bueno yo era incluso más tonto que ahora o sea imagina no había donde sacar ahí vaya a fin Aureal de hecho creo que no fue no fue ni portada tío ahora que estoy repasando las hobbies antiguas no fue portada verdad a mí no me suena que fuera en portada a ver cuando en la revista de en la que aparecía la review seguro que no pero vamos tampoco joder en aquel entonces puedo ver otra vez yo creo que no bueno igual no tiene ilustraciones porque eso es lo que marca en portada tener una buena ilustración pero vamos no no creo que no es el en portada vamos juegarral brutal y apoteósico a ver Aureal a ver disclaimer yo he tirado un poquito por no he ido a juegos evidentes es decir no ocarina off time que lo ponía muy bien la prensa y evidentemente iba a estar muy bien sino que me sorprendieron para bien no me parece bien las tenían todas conmigo y empiezo con uno que me pilló que no estaba trabajando en prensa Bioshock porque vi que lo ponía muy bien y fue no sé creo que ya había salido 360 pero lo que estaba claro es que no sabíamos el pepinazo que iba a ser la consola ni los juegos que iba a traer y estábamos un poquito con la duda de cómo iba a ser la segunda consola de Microsoft y ve que este lo ponían muy bien en todas las revistas y sobre todo lo que decían bueno si no sabéis de lo que va a ser probad la demo y ya fue la demo y ya cuando empiezas cuando te metes en el en el faro y ves el agua que era ya espectacular aquel momento fue la hostia y ya el juego en sí cuando ya lo pillé lo mismo decía esto no había nada igual hasta el momento no era la mejor versión quitarlo la de PC la de 360 una pasada absoluta y claro luego han envejecido un poquito mal eso es la verdad pero bueno eso le pasa mucho a mí yo estoy de acuerdo perfectamente os acordáis de Darkness es que claro a mí de primeras es que me acuerdo perfectamente de quedarme flipado con The Dark me encantó ese juego me pareció la polla y me dijo Bolo que era por aquel entonces el que llevaba estos juegos y tal me dijo no no el bueno no es ese el bueno es Bayo le llama así Bayo Bayo y dije no puede ser dice sí sí ya verás cuando vea el bueno no es este el bueno es Bayo como sea mejor y claro veías la primera es que era una cosa lo de Bayo algo acojonante una cosa acojonante pero acojonante y efectivamente no había nada parecido en su día a menos que yo no había jugado nada a lo mejor siempre digo lo mismo creo que no porque a lo mejor empecé toda esa vez no yo creo que no había nada bien ahora que hablas de Bolo creo que esto yo lo he contado alguna vez por aquí pero si no llega a ser por Bolo que era el que llevaba en España ese juego los Big Daddy se lo han llamado Papaitos no sí 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 le llamaron Papaitos y este señor fue el que dijo a ver Papaitos no Papaitos Papaitos eso no no puede ser menos mal menos mal madre mía siguiente el 4 los Medal of Honor el primer Medal of Honor de Playstation que vi en revista que decía sí sí un FPS para Playstation que decía yo esto no es un PC difícilmente va a ser una cosa potable y me encantaron con todas las limitaciones del hardware y lo difícil que era llevar a un juego de este tipo a una consola como Playstation pero lo lograron sobre todo gracias a una ambientación increíble a la banda sonada de Michael Giacchino a Steven Spielberg que también estaba por ahí supervisando y hicieron magia con una 30 dosis esto me imagino los el típico testimonio de el making of en plan Steven Spielberg diciendo es que realiza 100% fíjate ahora dice será cabrón ahora sí pero fíjate las animaciones que se le curraron para una cosita tan tan limitada una maravilla muy bueno yo me lo imagino a Spielberg supervisando ahí el juego haciendo así ¿dónde está mi caja? ¿dónde está el cheque? correcto madre mía así que súper bien otra otra gran sorpresa que fue estaba en el hoy por aquel entonces pero leí una una review que lo ponían muy bien y efectivamente lo uh le voy a quitar le había puesto Cold Fear Cold Fear de Ubisoft sí señor menudo menudo mareo de juego madre mía tapadísimo de del género de los survival horror que efectivamente te mareaba si tenías un poco de cinetosis sí de hecho lo voy a quitar que no puedo mirar esto que me mareo tenía lo de lo que estaba esa encubierta y estaba cayendo una tormenta del copón se movía los contenedores tenía que andar esquivándolos luego el juego sí estaba muy bien estaba además doblado al castellano este se reivindica muy poco cuando se habla de del género ese sí de la subora pelorro y también de Ubisoft un juego muy muy chulo muy rico sí sí me estoy acordando de 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 un shooter de Ibendi tío me he recordado siempre que pienso en Call Fier me acuerdo de este me acordaré luego lo digo que era que era un juego muy bueno y que ese no lo vendió nadie bien tío ni yo que tuve que hacer la review muy bien yo lo vendí bien porque molaba mucho pero luego lo veo yo te de Call Fier nada que aportar porque no me ha creado y me molaba la ambientación y me molaban muchas cosas pero es que no puedo jugar esas cosas es muy bueno sí para ti a ver número 2 pues este es un juego especial porque yo no estaba salvo haber jugado los Gran Turismo yo no estaba muy metido en el que era la conducción pero cuando me puse con este con Need for Speed Underground que era en pleno boom del tuneo y todo eso sí, sí esto me flipó me metí ahí a tope era además benditos juegos con circuitos cerrados fue mucho antes de que me metiese en la mierda de los mundos abiertos a los juegos de carreras y esto era genial tenía banda sonora técnicamente era una pasada en PS2 divertidísimo macarra muy muy buenos tanto este como la secuela este juego era muy bueno lo que pasa es que ya estaba un poco hasta las pelotas ya del tuning y todo eso acabé ya sobre todo pero es que los que estábamos es que los que estábamos en revistas además no acuérdate acá es que por lo menos ahí nos machacaban o sea es que nos machacaban hay que vender esto ya acabé arco el de THQ que es el peor Just 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 Este te tiene que gustar porque porque te tiene que gustar estamos muy de moda y hay que venderlo esto es una mierda pues no está muy bien chulísimos joder pero pregunta Aureal o sea has dicho que no te molan los juegos de coches de mundo abierto igual que a mí pues yo creo que al contrario no no y lo hemos hablado muchas veces yo detesto el mundo abierto de vete vete a pasear vete por ahí y ya encontrarás algún reto o mira está pasando aquí Jimmy con su coche rétale que no quiero retarle que me pongas un puto circuito y ya está te quiero una carrera con gente vale vale yo estoy yo estoy vamos 100% contigo pero claro te entendí mal por el Forza por el último Forza que dijiste que era repetitivo esto es distinto hay de los pocos que vale le pega además que por el tipo de juego así más espectacular más vistoso pues sí pero en uno de estos todos los nipones picancia de mundo abierto caca footy vale 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 ok siguiente era por saber sí sí ya cierro con número uno que este sí que me lo vendieron totalmente las revistas pues las pantallas ya solo y luego ya cuando los juegues flipé la trilogía de Super Star Wars para Super Nintendo que ya veía yo las pantallitas tan chulas y decía joder esto si es como las pelis vamos a ver que luego ya sabemos que no que los juegos te venden una cosa y luego no pero sobre todo el 2 que he puesto el momento este que flipaba con lo de derribar a los AT&T como la rutinilla ahí que se inventaron para hacer lo del cable que cabrones maravilloso que se lo curraron era muy difícil recrearlo pues es que eran jodidillos comparado con los de la NES pues cualquier cosa era fácil pero hostias eran chungos eran duros sí sí que decías con el primero bueno el primero vas tirando solo con blaster esto y ya cuando pillabas el Empire Strikes Back ahora ya tengo el sable los poderes de la fuerza esto va a ser un paseo los cojones es que eran jodiditos jodiditos yo me acuerdo yo no sé si fue este o el retorno del Jedi que recuerdo ese momento final del juego que te acabas por los putos pelos que te va a salir el corazón por la boca tío que estás ahí como pues eso me pasó con este yo no sé yo creo que fue con el retorno del Jedi vamos el final del juego fue como una sensación es que eran muy jodidos yo el de por ejemplo tengo más recuerdo casi los de los de Nes pero porque porque el caro le eché más horas pero es que era lo dejé por imposible es que era imposible no tenía capacidad para ganarme los de Nes es que era imposible mira que eran buenos los de Nes tenían unos gráficos para la época de cojones pero cada vez que pillabas un corazoncito ganabas años de vida pero no había en la vida real efectivamente buen tope Aureal congratulante me gusta a ver Lazarín continúa con tu acabo de recordar el juego que estaba diciendo tío ah el de Vivendi es verdad cuál si no la de Vivendi al final os acordáis de Cold Winter era de Sierra sí yo sí estaba bien ese juego era un buen shooter tío era muy buen shooter pero bueno ese sí que pasó sin pena ni gloria yo recuerdo que tengo de esas que me parecía bastante genérico pero no sé si es real estaba bien estaba muy bien hombre sí sí en fin venga vamos con con lo que yo he entendido o decepción de juegos que te han vendido muy bien en las revistas pero luego eran una puta mierda ¿verdad? sí correcto este es más fácil de vida sí este era bastante más fácil venga vamos a empezar ahí con que lo puede llevar al terreno general o personal espera que lo voy a ordenar un poco hombre yo lo sabes que lo aprecio y lo agradezco muchísimo venga pues en el número 5 Road Rush Road Rush ¿eh? ¿a quién le gustaba esta mierda? estoy contigo a muerte a muerte nos van a llevar nos van a llevar las hostias ya ya el día que quedemos con Bruno nos va a dar unas collejas que te cagas pero esto esto es una mierda que nos vendieron o sea ¿qué revista nos dijo que esto era una revolución y que era la hostia y no sé qué? fíjate lo único mira para que veas que soy bueno siempre digo lo que pienso es cierto que para mí este juego en su versión original gráficamente me parecía que era bastante pepino en su época cosas que se nos ha olvidado ahora me parecía un coñazo de tres pares de cojones era una puta mierda y como saga ya pero sí estoy contigo eso sí Bruno ya sabes que va a muerte ya me está mandando un sicario ahora mismo no te tenéis ni idea cabrones me está mandando un sicario para romperme las piernas lo tengo clarísimo a ver a ver cuál pongo el 4 tío el primero ya lo tengo ya lo tengo clarinet ¿no? sí yo creo que sí venga vamos con el con el 4 a ver qué te parece este este te gusta a ti Sergio pero pero vais a estar de acuerdo con lo que me gusta o que no sí sí que te va a gustar o sea que te gusta el juego o sea que no pero creo que nos vendieron nos vendieron esto como una revolución que si Carlos Sainz que su puta madre en bicicleta esto era una mierda es tú un Redis FX esto no había Dios que jugase más de un minuto o sea que si el chip FX que si Carlos Sainz que si el coche con ojos tío vete a tomar por culo esto era una mierda tío no estoy a por eso esa ventana ridículamente pequeña este frame rate de mierda y ese control o sea que es que los los toca touring card esos que eran imposibles de los simuladores que eran era bastante más fácil de manejar que esta puta mierda esto es una puta mierda tío a mí este juego me encantaba pero ojo espera, espera, espera a ver te compro te compro lo de Carlos Sainz era ridículo y absolutamente era ridículo o sea era una forma de engañar o sea esto no va de eso para empezar no es ese corte de juego es un puto arcade con ojos o sea con camiones y con mierda con ojos con ojos tío compro todo lo que dices de la pantalla ridícula tal y cual pero no había otra no había otra Rabo McQueen tío y luego también y también te compro el hecho de lo que pasa es que cara, como decirlo el control era durete pero yo te lo digo de verdad yo este le también este le eché muchas horas yo jugaba así incluso con la moto para hacer récord de pista pero que el control era era un puto infierno lo que pasa es que también te digo en la época a mí el tema de los frames por segundo es que estaba más o menos acostumbrado o sea ahora te lo pones es imposible de hecho yo con esto lo intenté jugar hace relativamente poco es un mareo o lo metes le aumentan los frames o esto yo me mareo no puedo jugar esto no creo que vaya más de fuera de coña no exagero 12 frames por segundo o una cosa así lo digo de verdad yo creo que iba un poco más que starfox bueno el fx2 el que llevaba me da igual pero era más complejo date cuenta que esto era más complejo en cuanto a si coño se notaba en según qué escenario aún así que no que no esto no había Dios que lo jugara y te lo vendieron como la panacea así que yo aquí compré lo siento entiendo lo que dices y te apoyo pero aquí compro porque me gustó también te digo es que ojo yo venía de jugar muchas veces al laitona usa y luego me ponía a jugar a esto ojo cuidado era duro pero es lo que hay venga vamos allá con el 3 este este también estaréis de acuerdo conmigo que salió en todos los sitios que tuvo su puta polémica y que todo el mundo decía que era que si tal y que si pascual que era Carmageddon que era una soberana mierda se llevó 800 millones de portadas todo el mundo hablaba del juego de marras porque atropellaba viejas y era una puta mierda de juego o sea fíjate el CESP de ese era una basura y esta es la versión buena si si este es el bueno este es el HD que el otro tela esto era esto era una inmundicia una engañifa pero la super engañifa y que que bueno que se llevó portadas puntos de puta madre o sea puntuaciones de puta madre en las reviews y era era una inmundicia así que yo recuerdo que las incluso el arte que tenía era absolutamente lamentable era todo como con el macarra ese si si era como Wolfenstein tiene el flipado este ahí con la cara ahí vamos a sacar una cabeza ahí de un señor en fin pues eso me parece bien basura puta mierda vendida que asco de juego de verdad venga esto es el vamos por donde vamos ya por el 2 ojo este este a lo mejor lo tenéis ya en vuestro en vuestros que esto también se llevó portadas y se llevó muy buenas puntuaciones incluso en su momento yo dije pues si yo está bien que sinvergüenza el buf que sinvergüenza chaquetero y mentiroso este juego te gusta que me gustó en su día si le saqué un poco ahí de tal pero no pero es digno de este top o sea todo el mundo hablaba bien de este juego que pavotón es una mezcla entre Mario y Sony que era una puta mierda si en eso estoy de acuerdo contigo pero vamos aquí le has defendido pedazo de basura pero no hablamos de los juegos que yo haya defendido hablamos de un juego que nos vendieron bien y que luego era una mierda ¿no? depende de si lo haces objetivamente objetivamente este juego es una mierda y nos lo vendieron bien hubo portadas hubo puntuaciones hubo reviews previews mapas trucos su puta madre todo también es cierto también es cierto que este juego en capturas quedaba que te cagas hombre si era precioso pero vamos que era una mierda juego ya está si es que no tenía es que eran todos saltos de fe porque estaba mal porque no si es que no se veía nada de Super Nintendo iba a toda hostia y no se veía nada la cámara no te permitía ver lo que venía a un metro y medio después te tienes que aprender los mapas a lo mejor era un poco la gracia si querías sacarle un poco la gracia al juego te aprendía los mapas y listo pero bueno el juego este no lo he revisitado que yo me gustó en su día lo alquilé un fin de semana me lo jugué no ahí te lo he quitado Aurel no no que no quiero que pongas este en el número uno Eternal Champions la mierda que todo el mundo dijo que era mejor que Street Fighter 2 que era el sucesor Street Fighter Killer le llamaban el Street Fighter Killer y es posiblemente uno de los peores juegos de lucha 2D que se hicieron y mira que se hicieron clonazos de Street Fighter esto es una puta mierda es una puta mierda inmunda y este si que se vea portada noventas y todo lo que te puedas imaginar esto es una puta mierda y con esto si que engañaron a muchísima gente esto era el ven de consolas porque las revistas lo decían pero este juego no vale para nada esto no vale para nada así que te ha gustado te ha gustado mi número uno si me ha encantado pero pregunto es que yo sé por qué le defiende este Bruno pero defiende la versión de Mega CD la otra no y tu Aurel por qué le defiendes lo he hecho mil veces porque lo quemé el cartucho este a mí me gusta muchísimo pero por qué te pregunto o sea mi pregunta es por qué te gusta porque si ya está o sea que no tienes ninguna no no me mola que sean los personajes temáticos el control es absurdo que tenga lo de los fatalities estos contextuales de los escenarios porque yo lo disfruto un montón vale vale no no si era por si había alguna me gustaba la banda sonora me gustaba el personaje no sé qué pero si había alguna razón específica en vera curiosidad bueno vaya basura en fin era muy malo era muy malo era un juego de lucha si llegas a salir en 1990 pues habría sido la polla para mí mi mayor crítica sí sí mi mayor crítica a este juego es cómo lo vendieron porque lo vendieron o sea si este fuera de yáleco que sale por la puerta de atrás dirías pues bueno claro bueno no es que sea tan bueno pero te lo vendieron como si fuera pues eso yo lo que yo llegué a ver en alguna en alguna puta revista de The Fighter 2 Sí sí madre mía madre mía es que recuerdo ir a ver a verlo pagar en la curiosidad de la hostia yo no tenía Mega Drive para jugar a Mega Drive iba a casa de un amigo tenía unas ganas de la hostia y dije madre mía qué basura te has comprado es lo mismo fue a casa un colega que lo tenía y dije bueno pues no me perdonaba vaya caca pero bueno en fin pues nada mi turno yo necesito bueno necesito disclaimer rápido yo he ido más por por tema personal o sea no y aquí no he metido juegos bueno hay alguna mierda grande importante tengo un bonus track que voy a dejar para el final que es muy divertido que hay una historia y todo lo bueno me congratula bien ya te digo esto es personal y es más decepción que juegos de mierda por así decirlo lo digo sobre todo por bueno por varios pero sobre todo por el primero que no es mal juego ni mucho menos pero os acordáis de de número quinto v rally playstation en plena era brutal juegos de coches todo bien yo el primero me encantaba yo me encantaba los juegos de coches tal y cual aquí a mí este me pilló en vormuz por todas claro no tenía nada mejor que hacer más que leer revistas inglesas porque me aburría como un cochino el caso es que estaba ahí aburridísimo y vi v rally rally esto es la polla esto es la polla esta la polla total me fui al legendby que estaba ahí en vormuz y tal efectivamente tenía lógicamente estaba convencido para tener el demo kiosk el display estaba el v rally y dejé estaba claro estaba la rolling demo la rolling demo era una cosa algo acojonante sobre todo cuando veías el circuito ahí de noche tal y cual con las distintas tomas de esto es una cosa acojonante me puse a jugar y dije esto es una mierda o sea no solo el control en sí o sea es que era es que era injugable o sea si te chocabas ya el coche flotaba y dije pero de verdad que nadie lo va a decir una inercia muy rara que tenía una inercia muy rara era muy bonito es verdad eso es y no digo y ojo que no se me entienda mal no digo que sea el juego malo ni mucho menos pero lo que es claro en un juego de este estilo para mí estaba roto porque es que claro era pillar claro era un juego de rally en el juego de rally vas haciendo el hurón por las por las por las curvas o sea intentas pisar un poco de césped pero claro flotaba es que flotaba y esto la gente no la gente no lo ha probado o sea los redactores no están jugando no han pillado ninguna puta curva y no han flotado yo no sé si era el control la cámara lo que hacía cuando girabas pero si había ahí una desconexión un poco rara sí sí ojo que dicen aquí estaba bien coño que sí que sí si no digo que no de hecho insisto era la polla en su día pero coño es que a mí me sacó totalmente la física del coche es que flotan pero es que de verdad pues estaba te quedaba te daba una hostia más grande y salía así como el coche así dando vueltas me parecía una nave espacial o sea no es que diera cuatro vueltas de campana es que parecía una puta nave espacial decía pero tío esto no puede ser pero bueno un poco rarís pero bueno ahí va vaya curva buena bueno venga vale otro de coches te lo aceptamos otro de coches de coches de varios sí porque me gusta mucho es por eso es por la época y como los juegos de lucha me los tragaba prácticamente todos y sabía que el Eterna le ibas a meter en fin aparte es más personal siguiente ojo cuidado Revolt era una auténtica basura de juego y claro a mí me lo vendieron muy bien porque a mí me encantaba debía ser de los pocos que jugué al RC Pro Am me encantaba ese puto juego el 1, el 2 el de Game Boy el de N me da igual me gustaba mucho ese juego cochecito radiocontrol en 3D ojo de Acclaim que en aquel entonces tal y cual hostia hay que probar esto tal y cual me parecía una mierda es verdad que fue una basura de juego es que es un juego que no tenía ningún tipo de gracia ni de alma en Superjuego yo creo que nos lo follamos pero vamos a conciencia y yo creo que sí yo creo que no aguantó este no aguantó el tipo de Superjuegos es que no era ni un Micro Machines ni un simulador ni un Mario Kart entonces se quedaba en tierra de nadie y era lo que estamos viendo o sea corrías y corrías solo en escenarios de mierda muy mal hechos con ningún tipo de gracia pero aquí tío o sea que te da igual que fuera de radiocontrol o no o sea más allá de las proporciones de los escenarios era una cochambre una estafel se manejaba un poco como un coche de radiocontrol que tenía ahí como la curva ahí como súper rápida la aceleración y tal a mí me parece el Mario Sagra dice que no estaba tan mal es verdad que no era una maravilla pero estoy de acuerdo pero estamos en eso yo no recuerdo tampoco que hubiese muchas reviews que dijeran que era la hostia sí sobre todo en Superjuegos en Superjuegos no lo follamos casi seguro me alegro me congratula espérate en Estados Unidos más pero es que ojo cuidado siguiente en este estaremos de acuerdo todos Primal Rage esa auténtica pedazo de mierda o sea de mierda de juego que además es que yo recuerdo que este yo no le he querido meter porque sabía que ojo ojo cuidado este yo le vi en vídeo del arcade y me parecía malo y dije joder tío le estoy viendo que parece malo pero si están diciendo que es bueno digo joder pues es que algo tendrá y ojo cuidado que me he parado a mirar a ver donde coño este le he dedicado tiempo ¿eh? donde coño lo vi a mi me encantaba las revistas americanas sobre todo GamePro lo he dicho alguna vez GamePro y GamePlayers eran mis dos favoritas me encantan esas revistas yo EGM yo era de Electronic X y Monthly Monthly esa que también bien y también estaba por ahí Computer y Video Games que es la británica pero bueno el caso es que ya te digo me fiaba bastante de ellos GamePro le dieron un 80 más o menos un 80 además de todas las versiones relaja la raja que aquí se llevó un 90 90-91 por ahí sí sí fue fácil sí sí yo creo que sí a ver es que en aquellos tiempos también nos dejábamos llevar ahí por por el marketing salvaje y era como el Fatality venga ahora todo tiene que llevar Fatalities el no sé qué pero que era injugable esto Emotion sí era la segunda parte aquella que sacaron una especie de Champion Edition o algo así que había que tenía combos y ya era eso ya era un juego de lucha potable aunque un juego de lucha que no sean personajes que no sean humanos puedo decirlo de alguna manera nunca ha funcionado no sé qué cojones los cavernícolas que son aquí hawaianos que le falta estar bailando lo de lula el Fatality mira ¿qué haces? se mea encima qué maravilla se come ahí un trozo de carne meada o que no sé qué a mí esto me parece una de las mayores engañifas que se recuerdan no he querido meter registros de rebos porque al final era muy malo es que será evidente evidentísimo pero es que este se llevó buenas reviews buenas notas y tiene cierta fama sobre todo en Estados Unidos que esto es que no puede ser coño que esto era muy malo y ya está y lo dice alguien claro lógicamente Mortal Kombat me encantaba crear pero no era un quiero y no puedo ojo cuidado este es súper esto es personal y súper específico y tira pero esto me la agufa meto en situación Pressing Catch me encantaba Pressing Catch hasta que me enteré que era falso o sea me encantaba una cosa de mis cosas favoritas ver Dragon Ball y luego Pressing Catch o sea es que era la persona más feliz del mundo viendo esas putas mierdas quería juegos de Pressing Catch todo el rato de hecho no sé ni cuántos me llegué a comprar a la vez entre ellos el WF Wrestlemania Challenge de NES que era el que tenía la perspectiva isométrica ojo cuidado que lo estaba viendo en todas las revistas Micromanía Hobby Consolas tal y cual habla alguien que a mí la versión de Game Boy que la pusieron a la país me encantaba o sea con eso digo todo ese era mi nivel y mi sitio también tenía poco criterio con estas mierdas me gustaba todo en fin el caso has puesto solo por cierto el WF Wrestlemania estándar yo digo la segunda parte de lo que se está viendo que este era en perspectiva lateral y el Challenge era en isométrica pero era igual este era el mejor que había tal y cual me pareció una aberración de hecho he de decir y confieso que en aquel entonces cogí bastante manía en la perspectiva isométrica a raíz de esta esta mierda de juego que era una puta mierda de juego es que ni más ni menos me gustaban todos los juegos menos este esto 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 lo que se está viendo es que era es que era una vergüenza es una cosa basura no comprendía cómo se podía ver tan sumamente mal esta yo creo que no lo conocía esto a mí los juegos de lucha libre siempre me han flipado a mí también a mí también acuérdate del cómo se llamaba tío el Superstars también se llamaba ¿no? sí el WF Superstars el 2 la polla el 2 lo tengo en yo creo que lo he dicho mil veces tengo la placa que la compré en Tokio o sea tengo la placa del WrestleFest y esto me pareció una atrocidad y todo el mundo la mejor versión madre mía qué cosa tan basura pero bueno al fin y luego para terminar ojo cuidado de las cosas que más me han dolido a alguien que insisto me encantaba el género de la velocidad estaba loco me encantaba los juegos de coches lucha y tal esto lo llega a ver en hobby consolas no sé si es por el miento hobby consolas son Nintendo casi seguro este juego de consolas esperamos que si yo en esa joven con esa interacción me da lo mismo ojo kyle pittis no fear racing que llegaron a decir que era el Daytona USA de Super Nintendo por supuesto yo tenía mi copión y dije que el Daytona que en la siguiente en el copión ya sabes la cuota le meto 20 veces el juego este tal lo puse y dije que sinvergüenza hay que ser sinvergüenzas hay que ser es una pedazo de mierda de juego esperamos que evidentemente ahí fue cuando dije esta gente no juega o sea lee lo que ve por ahí y te la cuelan porque sé que esta gente no juega a los juegos era una basura esto me acuerdo era malo pero malo de cojones o sea es que no había ni por dónde cogerlo o sea era muy malo pero vamos que no valía ni ya no te digo para super pero ni de 8 bits era una pues una aberración era una cosa muy rara que fijaos o sea no había Dios que lo controlara la pantalla la super enana te venían ahí mierdas y tal de repente o sea lo que pasa es que se aprecia poco pero no controlabas nada o sea de repente la carretera venía hacia ti que vale como en muchos juegos y tal pero decía pero tío si es que se nota mucho y es que no controlo nada parecía vos o sea no hacían nada que asco de juego pero bueno fíjate el Daytona usa de Super Nintendo con dos cojones ahí lo tenéis ahí va el turbo ahí va el turbo ¿qué hace? ¿qué hace? está loco madre mía ahí está ya pierdes de vista el coche es que no sí, sí, sí se vuelve muy loco oye cuidado lo mismo con el otro con el de lucha libre vas a pillarlos ahora sí tío es que ya sé que me encantan las mierdas tío esta fue mi constatación fuera de coña de que fuera de coña muchos redactores y muchas revistas no tenían ni puta idea lo digo de verdad o sea no sabían lo que estaban diciendo pero bueno fue bastante durete a ver Don Akal Purria Purriamix bueno disclaimer primero yo además de juegos he metido también bueno discos no joder he metido también cosas relacionadas con juegos que se dirigieron en revistas y que no que no fueron así o no llegaron a ser exactamente así o no fueron como se nos prometieron a mí me vale esta fate me mola y me mola bastante el disclaimer bueno Sergio pues la próxima vez explica mejor el top y así no número 5 Tom Raider el ángel de la oscuridad ya lo he sacado en algún otro top pero es que es un juego que nos vendieron pues eso recordad que en aquella época bueno llevamos Lara Croft era personaje bandera de Playstation y de los videojuegos en general y bueno pues verlo en Play 2 era pues eso era un hito y se nos vendió una cosa que que visto mucho como se menea mira mira de que maravilla ole un juego rotísimo con nos dijeron que Lara iba a aprender cosas según hacía hacía cuanto más hiciera cosas mejor iba a hacerlas y eso fue mentira el personaje este masculino que llevaba con ella el Curtis este era otra cosa lamentable y bueno no había por dónde cogerlo y poco más que decir pues sí no sé si estás de acuerdo Sergio pero una putísima mierda pero coincidiréis conmigo en que en los medios en aquella época no se podía decir que Tom Raider era una putísima mierda o sea perdías credibilidad ya no que se enfadara la compañía contigo o que se enfadaba el director contigo porque habían puesto public perdías un poco de no podías decir que esto juega una mierda no podías decir que un Resident Evil era una mierda o sea eso era así es que eso era así se te echaban encima igual que no puedes decir que el Ababo tiene unos combates de puta mierda porque es que vienen 70 Asnos y se te echan encima pues esto es un poco igual a ver si adivináis la nota en hobby no tengo ni idea 88 90 90 chau que maravilla obra maestra saliente yo no recuerdo de play pero sería por ahí también me imagino así que como dice Lazaro era difícil salirse de claro tío del guion sí vaya váyate nada más bueno más rápido y tengo hambre en el 4 es muy obvio pero ya que no lo habéis dicho lo digo yo Rise of the Robots efectivamente en aquella época evidentemente los juegos de lucha lo petaban y este pues tenía una pinta de cojones ráficamente tal y cual y bueno como nos llegó era una cosa que no había por el mejor correcto lentito tirando a a terrible el control el modo historia que solo se podía jugar con el personaje principal y un lag de cojones es que era no y digo y yo recuerdo pues eso en la hobby vamos unas pajazas que bueno 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 el futuro de la lucha y en fin y Brian May que hostia que bien cuando tiene tantas mierdas alrededor y que bonito que bonito los renders que bien quedan en portada y seguro que el juego se ve así en Super casi casi eterno el Champions Killer dice Manu Sagra que maravilla tío madre mía que pedazo de mierda macho correcto como nos la comimos en el número 3 en el número 3 los FIFA en la época de Play 1 y Play 2 cuando los juegos de fútbol de Konami los petaban esa insistencia en meternos con calzador los FIFA porque tenían todos los equipos y todas licencias y es como que maravillosa esa muy bien tirada no hay por donde coger esto magistral 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 sí sí y había había una diferencia abismal es que lo hemos dicho muchas veces es que nadie jugaba en la relación a esto nadie absolutamente nadie no jugó a nadie vamos a perder el tiempo jugando está claro que bueno pues a ver tenía sus cositas mira como corre ese tío había cosas que estaban bien pero si al final o sea lo que no entiendo es siendo Electronic Arts como era como tardaron tanto en copiarle ya definitivamente el tema a Konami y hacer un juego de fútbol divertido bueno y tardaron y también te digo que ahora ya tampoco pero bueno y mira para que os hagáis una idea o sea no a estos límites pero yo he de decir que para mí la saga FIFA en 16 bits está un poco sobrevalorada lo digo así de claro no me da igual que NBA Live muy bien y los NHL y tal bien a mí el FIFA meh dice HP0 según me estás diciendo eso dice los FIFA en 16 bits eran jodidamente asquerosos pues un poco se me ocurren muchos juegos mejores de fútbol en 2D casi todo la verdad es verdad que el Shocker Shootout y hay cosas que no llegaron a tener la trascendencia que tuvieron bueno ni el ISS ni mucho menos ni el FIFA que supongo que o sea no supongo pero yo tengo la sensación de que merecía más trascendencia el Shocker Shootout por ejemplo que cualquier FIFA porque era bastante mejor juego sí pero que cualquiera sensible es que me ha dado lo mismo prácticamente cualquiera de los que piensas es que era mejor o sea te tenías que ir a mierdas tipo Pelé Soccer o cosas así pero de lo decente eran todos mejores para mí todos mejores ejercicios bien Akal muy bien bueno número 2 ahora empezamos con los no juegos amigos a ver portala de hobby consolas en la que se puede leer que Shenmue 2 saldrá en trincas y PS2 hostia pero es que hay mucho que uff sí sí se puede no no a ver tiene su explicación que es que bueno tus ejes las hables mejor que yo porque estabas en hobby ¿no? en aquella época o ya no sí ¿no? a ver tengo que pensar tío yo es que ya sabes que con las fechas bueno la historia yo la conozco más o menos fue que el corresponsal en Japón que tenían que era Christoph Kagotani pues a él le dijo que pedazos de gilipollas que iba a salir iba a salir en trincas y en otra consola y él asumió que por supuesto iba a ser en Play 2 porque claro cómo va a ser Xbox y en Japón Xbox entonces él asumió que iba a ser en PS2 lo añadió como nota personal a él le dijeron trincas y otra consola y él asumió que era PS2 y entonces por esa razón se puso a soportar y bueno pues decepción para los lectores y también para nosotros porque a nosotros también nos la coló yo conocí yo conocí a Kagotani en persona sí ya lo dijiste que era un gilipollas brutal un puto gilipollas un puto gilipollas en fin yo me lo puedo decir es que era muy vago vago y memoria pero bueno era un payaso en fin años después se pudo jugar no en PS2 pero bueno la gente de PlayStation pudo jugar hace muy dos años después y el número uno pues otra el otro gran gazapo de hobby que es el famoso truco para poder sacar para poder jugar con con Zelda Vision Shabbat y la compañía o sea yo no sé la cantidad de horas que pude perder dejándome los dedos con el puto truco tío a ver que bueno yo no soy el mejor jugador tampoco soy el peor o sea era meter una puta secuencia de botones que además la tengo por aquí tampoco era tan complicado era un momentito a ver si se abre yo lo que no entiendo es por qué arriba arriba derecha izquierda abajo RLXY arriba o sea tampoco era tan complicado pues pues tío pa 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 y al final bueno supo que a veces he oído un mando uno de super casi lo destrozo contra el suelo porque ya estaba frustradísimo tío o sea no podía ser o sea y bueno pues tiempo después se descubrió que no que sería imposible claro entonces para mí fue una de las mayores decepciones como el lector fue esa el pensar que ese truco iba a funcionar y que no que no funcionase pues que vaya vaya tela en fin comprobé las cosas como que no no se llevaba no se estilaba pero bueno Aureal vamos a ver Colofón Disclaimer rapidito yo he mezclado decepciones con juegos que resultaron ser una castaña pilonga y a mí Micromanía me vendió muchísimo Blade Edge of Darkness y cuando por fin lo jugué no me convenció lo más mínimo me pareció que era que sí que este juego tiene muchísima fama de de mítico y de precursor de los Dark Souls y tal pero a mí el control se me hizo muy muy tosco y la jugabilidad no me convenció lo más mínimo era penalizaba demasiado los combates tenía que ser demasiado preciso y no me gustó nada tiene mucho mérito como juego español pero conmigo no ganaron un cliente la verdad ahora que lo veo perdón a mí que te corte en su día tenía el juego como gráficamente cojonudo y ahora que lo veo es como que lo que tenía yo creo que era la iluminación la polla a mí me encantó por eso yo guardo ese recuerdo saber no era no era lo que se dijo pero pero a mí bueno la luz era la polla su día yo creo que tengo todavía el juego original en su caja tío en casa de mis padres yo creo que lo tengo tío una maravilla esto no había quien jugara pero era muy a ver esto fue una engañifa en toda regla aquí me la colaron bien Dragon Ball Final Bout nota 91 wow comentario el mejor juego jamás hecho de Dragon Ball claro yo digo bueno pues las pantallas las pantallas parecen una mierda pero si dicen que está buenísimo algo tendrá lo que tenía que era un mojonazo eso es lo que tenía así que era malo pero malo de cojones y aún así vendió y no le recordaba tan malo la verdad vaya animaciones tío madre mía pero como estábamos tan caninos de un juego de Dragon Ball en general y ya el primero en 3D pues vendió una burrada esta basura es que era madre mía vaya escoria de de juego es que además recuerdo que era injugable o sea no no se podía jugar sí era bastante de los más vendidos del año y por lo menos en España cuando salió hombre es que en aquel entonces imagínate pues a Cibeles me te da igual desaniman las animaciones son desanimaciones que maravilla número 3 parecido al de Dani pero un poquito distinto la churrería de Tomb Raider a partir de después del 2 cuando empezaron a sacar el 3 el 4 el otro el otro el de la moto y que todos los ponían no bajaban del 90 hombre claro 90 91 lo que ha dicho Lázaro no se le podía penalizar obra maestra tras obra maestra todos los años era el mejor exactamente igual porque creía que era yo solo también esta saga nunca me el control me la dejé un poco yo no sé de acuerdo a mi sí que me parece que nunca me gusta pero a mi es verdad que el control es un poco tal pero joder que si hablamos de churrería Miguel churrería en Infor Speed churrería sabes hombre pero ya llegó un punto en que ya eran reciclar por reciclar y era lo mismo o sea después del 2 no supieron sacar unos escenarios ultralaberínticos soporíferos que tardabas como 50 minutos en hacerte un nivel que tenías que hacerlo del puto tirón esto no esto no había por donde cogerlo tío para mi ni el primero ya podías cogerlo el pasaje primero joder pues tenía muchas cosas que estaban bien el pasaje a mi control nunca me no me gustó nunca o sea eso de que flotara ahí de forma extraña no era muy lenta saltar al vacío y dar al botón para que saltase así como si se tirase al agua y hacía se tronchaba en el suelo madre mía en fin en fin número 2 este lo tengo que poner porque bueno me repito mucho pero lo tengo si no lo digo reviento a ver doblete ancharte 4 de last of us 2 obra maestra saluda yo no entiendo que lleva o sea a estas alturas de la vida a los medios a hablar bien de venga el remaster tío es que no es que no entiendo tío y ya sabéis que a mí un chart de 4 no me gustó me decisionó mucho pero imagine being dragman he escogido este vídeo porque lo pone en ridículo igual Dani lo ha pillado cuando fue a los globos de oro hace unas semanas este que se puso a posar y no le hicieron ni una foto no sabían quién era no hay ni un flash acababa de pasar Taylor Swift en las series estas de sucesión atronando aplausos y aquí se estaban riendo de él dice este pavo quién es y no le hicieron ni una foto madre mía golden huevos que es el suyo que tienes en fin ha puesto el vídeo sin los flash dice Julen número uno que me me está como me estirazaron con este este Spiderman and de la banda sonora más acojonante lo único bueno aquí me dijeron este también me me hicieron la misma pirula el mejor juego que se ha hecho de Spiderman y yo claro decía joder si es el mejor y encima puedes jugar con los X-Men esto tiene que ser la polla va a ser la hostia me lo pillé para Super Nintendo la clavada máxima y como mola el salto o sea la caída de salto si si la postura de salto de Spiderman que es un tío como ágil grácil parece que se va a romper las piezas mira aquí aquí en la mazmorra sexual mira Rafael está ahí con Rafael tío como mola el pobre lobezno que lo han puesto los grilletes más abajo porque es pequeñico más abajo anda que no llega y Spiderman aprovechando para echar un meo está ahí Rafael a ver quiero volver quiero volver a ver que grande esta es una basura pero que banda sonora tenía son malas hasta las ilustraciones mira que tamaño tiene el pobre para ser Ness está bien los primeros juegos de super también y ahora sí era malo era muy malo además que era muy jodido no había por dónde cogerlo yo he intentado pasarme yo creo que fue el primero el segundo nivel para escuchar más música del juego porque me flipaba pero es que no se podía era muy difícil era una mierda pero bueno pues un 89 se llevó esta joyita es como de otra época es que era como esto no corresponde a un Super Nintendo de Ness de lo que te digo de Ness claro claro de Ness como explotan los que ridículo payaso tejero que horror me sorprende hay veces que joder hacía que no jugaba esta basura veía esta basura en Movimiento Milaños y es que le recordaba mejor y le recordaba mal de lo que es ya te digo yo que no madre mía que fondos tenía chicos madre mía pero vamos yo la banda sonora yo daba la pausa en el juego y me la escuchaba como casi super tío es que es lo que hay es que es la puta verdad porrezno es torrezno tío que tamaño por el tamaño y el color es torrezno total eh en fin pues muy bien pues ya estaría oye puedo puedo meter el track que tiene una intrahistoria muy divertida ¿cuál? copio el vídeo y os lo pongo esto es os acordáis de Mai ¿no? bueno el Mai para los que no tal era el hermano de José Luis era y es aunque no te lo creas lo sigue siendo así efectivamente pues el tío cuando entró en superjuegos uno de los primeros juegos que comentó fue el Fireball Ghost West este que como veis pues era una cosa bastante normal tirando a bueno a ver juego de super nintendo así como un poco del montoncete pues el tío eso nos ha pasado a todos en su defensa debo decir pero el tío como que le entró muy bien le entró muy bien y le puso un 93 a esto joder o sea y era tal el cachondeo que imprimieron la review hacia el tamaño Argentina 3 o algo así y lo tenía en la pared junto a donde se sentaba para recordarlo toda su puta vida así que así se la gastaban en superjuegos pero claro es que a todos nos ha pasado yo reconozco que hay juegos que me han entrado ahí tío que lo he disfrutado de una forma acojonante que le he dado más nota de la que se merece pero sin ninguna duda pero con este era un canteazo creo que fue además el primer juego que comentó era como ahí se viene arriba ese criterio así oye que guay que dispares agua para apagar el fuego pero esté lloviendo que pedazo de mierda tío joder joder que puta mierda de juego en fin 93 chavales me parece me parece muy bien pues nada oye que ya está viejo estos mil gatos están revolucionados pobres ya están me van a devorar y nosotros también como es que vamos a comer la piruleta de la cara de galletil va a caducar va a caducar pues oye un placer gente la semana que viene más y mejor como siempre vale chao gracias muchas gracias adiós muchachada chavales chavales Gracias por ver el video.